¡Suscríbete al canal! Bueno, Alfonso, ¿vale? Muchos conocéis de que ha venido unas cuantas veces aquí a los directos y... ¡Hola, Alfonso! Buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nada, ya he vivido que hay algunas personas aquí conectadas, ¿qué tal estáis todos? Juan, un saludito que me has escrito antes. Pues nada, por cierto, antes de nada, ¿vale? Que si queréis también podéis pasaros por las redes sociales, que os he puesto ahora mismo en mis redes sociales, pero ya que está Alfonso, os pongo también las suyas, que es, su nombre en las redes sociales es Alfonso Berroya Art, ¿vale? Por si queréis pasaros por Instagram o por Facebook, que, bueno, está ahí en activo. Haciendo cosillas, sí. Eso es. Shun3D, ¿qué tal estás? Muy buenas. Bueno, y vamos a terminar ya con este corché, ¿vale? Vamos a terminar con las piernas y con el cuello, aunque todavía nos falta bastante, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar hoy terminar el blocking y así ya, el siguiente día que empecemos, ya empezamos a refinar todos estos músculos, ¿vale? Que nos va a llevar trabajo refinarlo, pero por lo menos que los músculos ya estén posicionados y todo ya correcto, renombrados y todo súper bien, ¿vale? Así que, nada, este directo, ya que estoy con Alfonso, estaremos ahí charlando tranquilamente, vosotros preguntáis lo que queráis. Darmen, ¿qué tal te va? Muy bien, ¿qué tal estás? Shun2Studios, ¿qué tal? Muy buenas. Y nada, estaremos aquí como de charleta un poquito, ¿vale? Así que tranquilamente, pues, hablaremos de temas o de los temas que queréis vosotros. Preguntad lo que queréis vosotros, con toda confianza. Bueno, eh... Ah, por cierto, habéis visto que estábamos hablando antes de Alfonso y yo que de The Voice habéis visto los primeros tres capítulos de la segunda temporada y el que no haya visto, por favor, empezad a verla ya. O sea, muy recomendada, muy recomendada. Vamos a ver. Pedazos de... Sí. Totalmente recomendada. Sí, totalmente. Vale, pues, eh... Vamos a empezar con, como el otro día, ¿vale? Que es a repasar un poco los músculos. En el cuello hay un montonazo de músculos. De hecho, hay unos profundos, profundos que nunca los he mirado. Porque, ya os digo, eh... Muchos de estos músculos que estamos viendo aquí no son... No son músculos que afecten a la escultura, digamos, o al dibujo. Porque son súper profundos y tampoco no cambian la forma de mucho. Pero sí que es interesante saber que están ahí y qué hacen, ¿no? Entonces, vamos a repasarlos y vamos a hacer todos esos músculos. Así que... No. Ya seguimos hablando normal, tranquilo. Ya. Se ha acabado la introducción. Chon, chon, chon. Chon, 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 chon. Pues sí, a ver si sacan... Están empezando a optar por ese tipo de series, ¿no? De un universo de superhéroes un poco más oscuro, más realista, ¿no? What if, como se diría, sí. Y es maravilloso. ¿Has visto El Hijo? Sí, 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 correcto. Sí, sí. Es como otra gran referencia. Sí. Le tenía ganas hace años y cuando salió ya por fin fue como que bien. A mí me gustó mucho, al menos. A mí también, ¿eh? A mí también. Me gustó bastante. ¿Por qué esto no tiene sensibilidad? A ver. Ah, sí, sí. Sí que tiene, sí. No, pero, joder, fue... Además, ya digo, ¿eh? Es que Superman es tan, tan, tan poderoso que... Que eso, que una vez que se vuelve malo... Ostras, a ver quién le para, ¿sabes? No hay manera de pararle. Sí, esa es la gracia. Hombre, y yo creo que todavía en el universo de fe, ¿no? Sin saber mucho, ni ser yo nada experto en esto, tiene todo el tema de la kriptonita y todas esas historias, pero... Claro, The Boys, por ejemplo, un personaje como Patriota, ostras, ¿qué haces? Si no hay... ¿Tú qué apuestas? Bueno, no voy a decir nada porque iba a decir una cosa, pero claro, si no ha visto a nadie, pues... Y si no ha visto a nadie, la primera temporada, de lo que iba a hablar, se lleva la sorpresa al final de la primera temporada, así que mejor me... Ya, igual mejor. Sí, sí, me he caído, me he caído. Me iba a llegar a que no siga, yo soy muy propensado después. Sí, que era nada. Vale, vamos a mover un poquito el bíceps aquí, para que encaje un poco mejor con todos los otros músculos. Ahí estamos. Perfecto. Ahí. Me está haciendo un daño a los ojos, tío, los polígonos mal. O sea, sin hacer ZR meses ni nada, tío. O sea, me siento totalmente incómodo. A ver. Vale, pues voy a empezar con la pierna, que es la parte más grande y la que más... Esto, ¿te suele pasar a ti, tío, a veces que si terminas la parte que visualmente es más grande, por ejemplo, parece que te queda menos? No sé si... O sea, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, por ejemplo, imagínate que tienes, yo qué sé, tres deberes que hacer. Deberes, por decirlo de alguna forma. Pero hay uno que es visualmente muy grande, por ejemplo, muy tocho, pero no te lleva tanto trabajo como los otros. Pero los otros visualmente son mucho más... Por ejemplo, tienes que leer un libro de 100 páginas, pero en el otro tienes que hacerte un resumen de dos páginas de no sé qué. Porque visualmente o mentalmente el libro de 100 páginas es mucho más trabajo, pero igual, imagínate que es igual de trabajo tanto leer el libro como hacer el resumen. Pero si te quitas primero el libro, bueno, en este caso para hacer el resumen te tienes que quitar el libro, pero me refiero que si te quitas el libro es mentalmente como que te has quitado mucho más peso que el otro trabajo. Sí, sí, sí que pasa. No sé cuál es el fenómeno que lo... Tal vez es un tema psicológico. Sí, eso es. Los valores que le damos a la cantidad de ejercicios, sí. Eso es. Sí, sí, es curioso, ¿eh? Es que aquí tengo, por ejemplo, el cuello y las piernas, pero las piernas evidentemente parecen más grandes. Aunque yo creo que en el cuello... Bueno, a ver, las piernas habrá algún músculo más, pero el cuello tiene un montonazo de músculos, ¿eh? Pero visualmente, como las piernas son más grandes, si termino las piernas parece que... que lo tengo mucho más terminado que si termino primero el cuello, ¿sabes? Es una realidad mental, pero es que... Yo funciono mucho con estas rayas mentales. Sí, es un poco como no, sí. Si hacemos primero esto, te quitas primero esto. Sí. Con lo demás es mucho menos, sí. Y yo, en mi tierna infancia, recuerdo que ese tipo de autosugestión la usaba... Fíjate, cuando quería dormir, cuando era más jovencito y no... Y me costaba, decía, vale, ya sé lo que va a hacer. Voy a estudiar. Y lo decían alto, porque me da igual. Sí, sí. Lo abría y... Clank. Era más mágico. De una manera de... De una autosugestión y cómo funciona. Madre mía. Sí, sí. A ti te ha pasado... Esto me pasa mucho. Que, por ejemplo, hablando de eso de que estudio... Vas a estudiar y te duermes. ¿No te ha pasado que, a veces, cuando tienes que hacer algo por obligación, te entra sueño y cuando, de repente, tienes que irte a la cama porque ya has terminado ese trabajo, te despiertas? Ya, sí. ¿Y por qué te apetece? Es como, bueno, vamos a hacer... ¿Y si ahora miro? ¿Y si ahora hago? Guay. Sí. ¿Y si ahora miro? ¿Es verdad? Joder. ¿Cómo somos? ¿Cómo es el cuerpo? Es la leche. Me encanta. A ver. The Boys es lo mejor que he visto de superhéroes en televisión. Por fin, héroes de verdad. Un poco trastornados y van rompiendo al que se les antoje. Totalmente. O sea, yo creo que son eso. Superhéroes de verdad. O sea, totalmente. ¿Cómo serían en la realidad? Probablemente con sentidos, caprichosos... Eso es. Egoístas... Sí, totalmente. Totalmente. Hombre, Ibai, ¿qué tal estás? Muy buenas. Si pasa con los cantantes y cantantes... Los músicos que se hacen famosos muy jóvenes. O todo, con el tema del canto, ¿no? Que no es como tan de... Y se hacen famosos muy jóvenes y no saben gestionar eso. Sí. Y pasan cosas estas, imagínate, con superhéroes. O sea, con superpoderes. Totalmente. Totalmente. Es que el vivo reflejo de la gente que tiene traumas es esto. Bueno, el Aquaman de la serie, ¿no? Profundo. Que es... Para que nos entendamos, hablamos de Van Damme, Aquaman, Superman y tal. Ya sé que se llaman Patriota y tal, pero nos entendemos igual. Son guiños totales a superhéroes que ya existen. Vamos, nada más de ese. Sí. Sergio, alguien preguntaba al grupo cómo hacer el cabello de Chadwick para el reto. Aparte de usar el Fabio Noise, yo dije que podría usar el Noise Maker para dar sensación de... Sí. Sí. A ver, voy a echar un vistazo de espera de un momento. Chadwick. Chadwick. Boseman. A ver. Tiene que ser como rizado, ¿no? Un poquito a lo... Sí. Bueno, no es un... Ostras, no es un peinado muy fácil, ¿eh? Me refiero que tiene su complejidad, ¿eh? Yo igual lo que haría, si queréis conseguir así resultados un poco más realistas, ¿eh? Es, por ejemplo, hacer un rizo esculpido o con Fibermesh o con cualquier elemento, ¿vale? Se puede hacer con cualquiera de los elementos de ZBrush. Y después hacer un Nanomesh en la cabeza, en donde está el pelo. Entonces, tú coges un rizo de esos que tiene como así como muy rizado, así como de estos pelos de negros muy duros, ¿sabes? Muy... Muy como... ¿Cómo se llaman? Como estropajos, ¿sabes? Como muy duros. No sé cómo decirlo así. Pues, hacéis un pelo de esos, un mechón de esos rizaos y lo multiplicáis por todo el sitio que tiene el pelo, ¿no? Por toda la cabeza, por todo el cráneo, ¿no? Yo creo que sería un... Una buena manera de esto. Una buena manera de hacer ese pelo. Sí, al... Akri, no. Alte F4 ya... Eso está muy visto, ya. ¿El grupo de Discord es exclusivo para los Swiftones? No, no, no. Hay dos grupos de Discord, ¿eh? De hecho, si ponéis aquí, creo que hay exclamación Discord, creo que... Está abajo en la descripción, ¿eh? Si ponéis, os sale el link del grupo de Discord. Así que podéis entrar tranquilamente. Vale, vamos a ver esto... Vamos a ver... Vale, vamos a empezar por el Cuadriceps, ¿vale? Que es la parte más... O glúteos. Igual glúteos. Venga, glúteos. Vamos a empezar por glúteos. A ver... A ver... Cabeza no. Brazo. Ahí estamos. Tú también renombras las cosas a veces en inglés y a veces en castellano. ¿Eh, Alfonso? A mí me lo dices. Sí. Que se renombra a veces en inglés y a veces en castellano. Sí, sí. A veces estoy como espíritu de... Tengo que maquetar y tengo que... Si estuviese en una empresa este archivo con esto no lo podré... Y de repente se... Y pones varios en inglés, en plan profesional. Le pongo colorcito a las capas o a lo otro. Y luego empiezan a aparecer los layer 1, layer 2, layer 3. Y me ha ido. Sí, yo tengo un problema, tío. En el mismo archivo a veces pongo los nombres, tío, en inglés. A veces en castellano. A veces en... O sea, tengo un... Tengo un comentar que... Es como cuando nos intentamos poner serio si lo ponemos en inglés. En plan... Sí. De cómo debería ponerlo. Pero cuando te despistas... Sí. Sí. No sé por qué lo serio es en inglés. ¿Sabes? Ya, eso. Sí. Hemos crecido aquí con una educación de que lo serio es en inglés, ¿no? Lo cool, lo... Sí. Sí, totalmente. Es que además inconscientemente yo hago lo mismo, eh. O sea, vamos a poner... ¿Qué es esto? Ahí va. Vale, nada. O sea, joder. No sabía que hacía este efecto. Tenía puesto el transport club. Y me ha hecho ahí una cosa súper extraña, tío. Cuando nos está enseñando a las primeras, ¿no? Qué buena idea. Hacer ropita ahí para probarlo. Buah. Joder, que sí. La siguiente... A ver... Igual me va a juntar Maudo así, tío, para hacer la ropa, eh. No te diría que no. Estaría guay. Mejor no te doy ideas porque te pones con uno nuevo y... Sí, sí, sí. No, no. Hay que terminar cosas. Hay que terminar cosas. Señor. Joder. Sí, sí. Bueno, lo digo yo también por mí, eh. No, yo he empezado ahora a terminar todos los trabajos. O sea, me refiero que me he puesto con los trabajos antiguos para terminarlos. O sea, si no... Muy bien, Sergio. Sí, tío. Es bien, yo debería hacer igual. Bueno, no. ¿Sabes? En el otro día lo que me pasó... Tengo una carpeta de Dropbox que se llama Archivos Temporales. Tenía un archivo de Clip Studio con 40... No exagero, eh. 40 archivos de Clip Studio Photoshop. Sí. Ilustraciones, concepts, trabajos de cuando estuve en White Spell haciendo props, edificios y tal. Pues se me han corrompido todos. No juegas. Se han ido todo hasta tomar por saco. Sí. Y en realidad, jo, a principio pegué el susto y dije, ay, ay, pero luego pensé, mira, mejor. Ya está. Y empiezo todo nuevo, ¿sabes? Porque al final muchas cosas eran viejas. Que eso que intento rescatar y digo... Sí. A mí siempre me decían eso de, ¿no? No, no, olvídate. Lo viejo empieza con cosas nuevas que demuestren tu nivel y no intentes arreglar lo viejo. De hecho, ala. Sí. Por lo ni cuenta nueva. Sí, totalmente. Yo, de hecho, debería hacer un poco más de eso, eh. Porque yo soy mucho de tener que terminar trabajos, ¿sabes? Ahora tengo una lista... O sea, no os imagináis este año... Bueno, ya sabéis todos aquí que... Por el tema de la mano y tal. He hecho más sketch que otra cosa. Y no os imaginéis la cantidad de sketch que tengo por ahí. Carpetas y carpetas de sketch. Y quiero terminar algunos. Pero, hostia, es que la cantidad que hay no es ni medio normal. O sea... Entonces, no sé si decir... Mira, ha sido un año atípico, ¿sabes? Como el coronavirus. Y... Y venga, pasemos a otra cosa, ¿sabes? Pero... Genial. Vale para todo este año. Vale para todo. Y de... Uy, engordado. Uy, vamos a... Uy, es que es el mayor atípico... Que verdad, eh. Pero, o sea... Nos vale ya para todo. Sí, sí, sí. O sea... Increíble. Ay. ¿El feedback si lo hace con...? Ah, el feedback... Eh, sí, sí. Lo hago... De vez en cuando lo hago con suscriptores, sí. Quiero hacer ahora otra cosa con suscriptores, ¿vale? Pero ya os contaré un poco más adelante. Ya os contaré... Un poquito cuando tenga más estructurado todo y... Pero... Ya os diré. Os diré, eh. Pero sí, en principio los feedbacks son de suscriptores, sí. Vale. Pues, minuto de medio... Puesto, más o menos. Aunque está un poco trambólico esto. Lo veo un poco trambólico. Estoy volando por la arbolada. Ay, Dios. Que todavía... Un amigo... No había visto el vídeo. ¿Qué es eso? ¿Todavía no lo he visto? No puede ser. Pero, ¿en qué concha has estado escondido? Es que... Es que... Estás en... Claro, es que hoy en día, por ejemplo, dices... Alguien que no ha visto el meme de los negros... O alguien que no ha visto el del trambólico... ¿Sabes? Y te parece extraño. O sea, es como... No sé. Gracias, Franmax, por tu follow. Mira el privado. Ah, vale. Estás hablando con Ibai. Muy bien. Y un ando a un saludito. No sé si te has salvado. No sé si he pasado o no sé... Bueno, un ando a un saludito, tío. Vale. Pues vamos a poner el glúteo mayor. Vamos a poner aquí... Un glúteo... ¿Sabes lo que ayuda mucho a renombrar los objetos en ZBrush? El poner un botón en un acceso rápido para renombrar los objetos. Es una tontería. Pero darle un botón para renombrar enseguida es la clave. Da bastante pereza ir uno por uno, ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Y va más ahora que me traigo todo esto del Oculus Medium, ¿sabes? Y igual de repente le digo, generame poligrupos y me genera 17. Y tengo que ir uno por uno. A ver, tú que eras. Ah, vale. La cabeza. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, el glúteo mayor, por supuesto. Glúteo mayor. Glúteo medio. Mayor. Ahí estamos. ¡Hostias! ¡Qué gusto! ¿Quién ha sido? ¡Key17! Muchas gracias por la suscripción. Muchas, muchas gracias. Joder, qué susto me pega la música. No sé si habéis escuchado la música porque... Ah, claro, ahora saldrá por los auriculares con lo que... Se os habrá puesto la música ahí. Estaba bastante alta, ¿eh? No ha sido por los altavoces como de costumbre. Pero ahora como estoy con Alfonso lo habréis escuchado por ahí por el directo, supongo, ¿no? No he oído nada. Es que cuando se suscriben se te salta una música especial, ¿no? En plan... Sí. Es que puse una música heavy. Y siempre se me olvida bajar el volumen de los altavoces. Y cada vez que se suscribe... El primero que se suscribe al directo... Me pega normalmente un susto bastante intenso. Luego ya bajo el volumen y los siguientes ya... No son para tanto, pero... Pero, joder, el primero siempre me pega... Bastante intenso. Vale. Vale. En este caso, fijaros que como con el move, ¿veis como no puedo moverlo hacia el centro? Porque el move contrario de la simetría me está afectando hacia el otro lado. Lo que voy a hacer es desactivar la simetría. Voy a quitar un lado, ¿vale? Lo voy a quitar, borrar. Y ahora ya puedo moverlo bien. Y cuando tenga ya, cuando quiera, puedo hacer el mirror and weld. Y ya se queda ahí, ¿vale? Entonces, por si os ocurre esto también, para que sepáis. ¿Vale? Es un buen truco. Vale. Muy buenas. Vale. Ahí está. Vale. El glúteo mayor llega hasta la fascia lata. ¿Vale? Ya sabéis que está un poquito más abajo que el trocánter, que es esta cara del hueso. ¿Vale? Así que... Hacemos un poquito más abajo. Así la entrada. Bueno, realmente llega desde aquí arriba. Pero bueno, la entrada, digo, la parte de abajo de la entrada. Ahí estamos. Oye, Sergio, ¿me puedes dejar el link ahí en el Discord? Es que no, no he sido capaz de encontrar el vídeo en directo. Ah, sí, 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 claro. Claro. Te paso... Ya te sigo. Todos esos comentarios de anatomía magistral que haces... Buah. A ver... Ah, sí. No tendré puesto el volumen, ¿no? Que yo también soy... Ah, no, no. Está bien. Vale, te paso por ahí. Discord. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Alfonso... Ahí estás. ¿Qué hay? Ahí está. Ah, claro. Claro, es que estaba buscando el YouTube Switch. No, no. Que yo iba pañado. Ahí está. Mira, fijaros, tened cuidado con el Mirro and World porque a veces se pega los polígonos, como veis. ¿Vale? Entonces volvemos atrás, movemos un poco para adentro, así, y hacemos el Mirro and World de nuevo. Y ya está. ¿Vale? O sea, tened cuidado con la simetría a veces. Porque mucha gente... La simetría a Google es loca a mucha gente, ¿eh? O sea... Es la leche. ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo lía la simetría? Ahí está. Adiós. Ya hemos... Me hemos liado otra. Ahora sí. MPC46, muchas gracias por esto, por el follow. Hola, Alfonso. ¿Tienes pensado ya algún personaje para el curso que empezamos en octubre? Te dice Juan. Hombre, sí, 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 sí. Es que estoy trabajando ya en un par de ellos, o tres, sí. Quiero ir con un poquito avanzado para que no me pille el toro. Así que, sí, sí. Sí, sí, ya viene a tope. Ya me he enseñado unas cosillas, así que... Va a ser de Alfonso Parrato ahí, en el curso. De mí se van a aburrir. Normal. ¿Quién no? No, qué guay. Qué bueno, qué bueno. Vale. Dale, dale a tope. Te dice por aquí Juan. Que... Sí, 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 sí. Esta vez sin concesiones, además, ¿eh? Ya sin proyectos aparte, sin ya... Al que me llame va a decir... Hola, Cintia, ¿vos han presentado? Hombre. Me llama justo de repente... No sé, ¿sabes? Una empresa gordo me dice... No, 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 no. No, no, no. ¿Cuánto me pagáis? No, no, no. Nada, no. Cuatro... No, 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 no. Es escupo, le mando un vídeo y escupo todo. Hablando de escupir, tío. Estoy... No, estoy a tope, tío, viendo vídeos de llamas y alpacas, tío. Estoy obsesionado. Por favor, clara eso a los suscriptores y a tus seguidores. A mí me has dejado preocupado. Estoy llamando a una ambulancia. Es que estoy diciendo, tío. Los cabrones como te escupen y se quedan con una cara de chulo, ¿sabes? O sea, es la hostia. Es fantástico. Increíble. O sea, ¿de qué vais a hablar hoy? Pues, no sé. Hablan temas relacionados con la anatomía o, quizá, sobre escupitajos de llamas y alpacas. Hostia. Ese es rato libre, un músculo, un poco de estudio de trayectoria de escupitajos. Hostia. Ay, qué bueno. Hostia. Ay, se me ha caído un mito. Juan. A mí un mito no, porque muchas veces hablamos de estas cosas. A veces es que es eso. Es un tipo de manera tan gratuita que siempre sorprende. Hostia. Joder, pues, ¿sabías que depende cómo se cría una llama o una alpaca, te escupe o no? A ver, ¿hasta dónde has llegado en el estudio? Bueno, dame una clase magistral sobre cómo funcionan las llamas y las alpacas. No, pero es curioso porque si lo crían los humanos, la alpaca se piensa que los humanos son de su raza y escupen al humano para poner, o sea, el listón como decir, eh, aquí yo soy el jefe. Pero si lo crían las llamas, normalmente a los humanos no les ven como amenazas y no les escupen. Ya. Bueno, pero tiene sentido, eh. O sea, es como... No, tiene sentido, sí, sí, claro. Como funcionan y tal, ¿no? Pero es gracioso. Lo que pasa es que, bueno, sigue siendo gracioso cómo ha surgido esta conversación, ¿no? Sí. No podemos olvidar. Hostia. Joder, es que me fascinan esos animales, tío. Sí, sí. Sin duda. Es que, tío, además, te lo sueltan gratuitamente, ¿sabes? Ahí, o sea, me refiero... No sé. Yo veo un cocodrilo que me amenaza, ¿sabes? Y lo último que se me ocurre es escupirle y quedarme delante mirándole, tío. O sea, ¿sabes? O sea, no sé. No sé en qué piensan. ¿Desfuncionará contra otros animales? No tengo ni idea. Ay, Dios. Bueno, esa frase, bien, ¿nunca te gustará saber algo nuevo? O sea, que... Tengo que cambiar el título del directo, ¿eh? Sin duda. Y en el directo de hoy... Que se quita aquí Frank Cuesta y Josh de la jungla y todos, vamos. Sí, que lleva Seji y la salpaca. A ver. Ahora sí. Perfecto. Vale, vamos a seguir aquí con glúteo medio, glúteo mayor. A ver qué tenemos más por aquí. Luego ya haremos un poco bien esto, ¿eh? O sea, me refiero que ahora está un poco por encima. A ver, vamos a hacer la fascia lata ya, de paso. La fascia lata. Anatomía de las llamas. O sea, pues... Fue a coyes. El otro día me preguntó uno. Me dijo... ¿Suelves hacer animales? Y... Y la verdad que... No me... No me gusta hacer... Con lo que me gustan los animales, porque me encantan los animales, pero... No me gusta hacer animales. O sea, bueno, a ver. Tampoco me disgustas y a saco, pero no me... No me llama la atención hacer animales. No sé. ¿A ti te gusta? O sea, dibujarlos o... Sí, sí. Sí, sí. Sí. La verdad es que sobre todo, yo qué sé, pues lo típico. Caballos, perros, gatos, tal. Pero también te diré una cosa. Al principio no te gusta dibujarlos cuando te salen zurullos. Ya. Un perro y parece una jirafa, perro, dragón. Y dices, ¿qué es esto? Que alguien lo prenda a juego, ¿no? Sí. Porque no tiene una anatomía de nada en concreto y tal. Y es muy frustrante al principio. Yo recuerdo cuando empecé a dibujar caballos, que no sabía cómo funcionaban las anatomías, tal, y me pasé, pues eso, como tres o cuatro meses solo dibujando caballos. Igual tengo un cuaderno entero y con 500 dibujos de caballos. Joder. Y al principio era desesperante. Porque copiaba y copiaba caballos y luego los dibujaba de memoria y... Pero fatal. Pero si esto no parece un caballo, si esto parece un dagarto dragón extraño, que no. Pero luego cuando ya te empiezan a salir ya sí te es agradecido. Joder. También está claro, que te tienes que motivar, ¿eh? Si no... No, claro, claro, claro. Eso sí. Realmente. No, es que hay gente, por ejemplo, bueno, incluso alumnos, ¿no? Que han empezado a esculpir un montón de animales y tal, y que les encanta, ¿no? Y sin más, es una cosa que nunca me había llamado bien. Es curioso. Pero en cambio inviertes horas. ¡Joder! ¡Ostras! Es que... De hecho, joder, voy a... No he presentado a nuevo integrante. Espera. Un momento, un momento, ¿eh? A ver, a ver, espera un momento, que no te escucho. No, no. Aquí. Mira, el nuevo integrante de la familia, que nadie todavía había visto porque estaba ahí escondido. Mira. Es que... Me encanta, tío. ¡All right! Vale, te voy a estar sacando, ¿eh? Es nuevo, es nuevo. Se llama Cuzco. O sea... Es que, tío... El emperador y sus locuras me... Me... Esto, ¿eh? Me tocó mucho de pequeño. Sí, sin duda. Ay, Dios. Es... A ver, un momentito... Ah, subirle a tu amigo. Sí, sí, sí. Le subo, le subo. Ya está. Decidme a ver si está muy alto o lo que sea. Vosotros me decís, ¿eh? Es que yo desde aquí, como no puedo escuchar, pues... Me decís vosotros tranquilamente, ¿eh? Reto a la semana, esculpir una llama. Cuidado, ¿eh? Cuidado, no me tientes, no me tientes. No me tientes. ¿Cuántos años te tomaste para aprender todo esto? Pues creo que llevo seis, si no me equivoco, Arthur. Creo que seis, me parece. Doy fe, ¿eh? 2014, ¿eh? Doy fe. Sí, sí, creo que 2014, sí, eso es. Sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo que te conocí y tal, y que todavía acababas de empezar con Zetabras, y que no te salían las cosas y tal. Sí. Me preguntabas cosas de anatomía, y mira, hoy en día él me instruye a mí. O sea... Nada, nada. Es que... Nada. No, no, pero es verdad. O sea, que es lo importante que es lo de... O sea, el tema de entrenar y meter horas. Es que al final, el que más se entrena y más horas mete, acaba controlando el tema. Es que es una cuestión de entrenamiento. Es como cuando la gente dice, me voy a poner a aprender a hacer diabolos. Y si está un verano, ¿no? O hacer malabares. O sea, al principio con dos pelotas, luego con tres, luego con cinco. Sí, totalmente. Y hay gente que hace con tres pelotas toda su vida, y hay gente que de repente empieza, se le entra la motivada, y está así, sigue entrenando, sigue entrenando, y de repente resulta que un día hace con seis pelotas. Es que es esta locura. Sí, totalmente. Totalmente. Yo me acuerdo de eso mucho antes, bueno, hace muchos años ya, pero con el fútbol, con los típicos trucos que se hacían con el balón, ¿no? Con el pie, ya sabes, lo típico de ponerte en el cuello el balón, quitarte la camiseta con el balón en el cuello y tal. Yo estaba todo el puto día con el balón, ¿sabes? Y de repente, eso, empezaba a salir una de las cosas, ¿sabes? Me acuerdo todavía dónde estaba cuando, por primera vez hice mi primer truco, ¿sabes? Que era tener la pelota encima de la cabeza y que no se te cayese la pelota. O sea, fijo encima de la cabeza. Y me acuerdo que no me lo creía. Digo, ¿pero qué cojones ha pasado? Además, no eres consciente cuando aprendes, sino de repente un día te sale, digamos, bueno, te sale, vas mejorando, pero me refiero que un día te sale y dices, pero yo cuándo he aprendido, cuándo he dado el salto, ¿sabes? No te das cuenta cuándo has dado el salto, porque el progreso es tan lineal y tan poco a poco, ¿sabes? Que es como que vas mejorando poco a poco y de repente, pues lo que dicen los malabares, que un día no te sale con 5, pues sigues entrenando con 4, con 4, con 4, pruebas con 5, tampoco te sale 4, 4, 4, y de repente llega el día que, ¡pum! Hostia, porque me sale con 5, ¿sabes? O sea, es la hostia. Parece como si fuera brujería, ¿eh? Sí, 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 es increíble. A ver, Arthur, muchas gracias por el follow, ¿eh? Y Hawái, Hawái, que diga, un saludito. La mascota del canal, por supuesto, le voy a poner aquí, me encantaría poner una estantería con todo mascotas ahí de peluches, ¿eh? O sea, cuando tenga mi casa, os juro que voy a poner ahí mis peluches. Ahora, perfecto, gracias, perfecto, ya se te escucha cojonudo. Genial. Para las tonterías que suelo decir, tampoco perdí nada. Ay, Dios. Pues nada, a ver si consigo terminar esto. Esto que veis aquí es la fascia lata, ¿vale? Que es como un tejido que recubre todo el cuádriceps, ¿vale? Que lo apelotona todo ahí. Entonces, no sé por qué he decidido hacer esto antes del cuádriceps, pero bueno, eso ya es. Es que tiene un nombre fascinante. Bueno, no, 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 pero eso no tiene que pasar. No, pero es verdad que es un nombre tan como curioso que... Sí. Sí. Yo cuando dibujo el cuádriceps, ahora que lo dices, lo primero que suelo dibujar es... Es la fascia lata, es como, ah, mira, ya sé que está aquí, ¿sabes? Es como el sartorio, ¿no te pasa? A mí me pasa con el sartorio y también es, mira, está ahí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo, o sea, yo en los primeros años, esto me fascina que los libros, muchas veces, hay libros, no digo todos, eh, cuidado, eh. Pero hay libros que desaprendes con ellos, ¿sabes? Porque un libro, me acuerdo que yo cuando empecé a estudiar esos años que estuve contigo y tal, al principio, estuve leyendo un libro y el sartorio lo metían dentro del grupo muscular de los cuádriceps. Entonces, yo siempre pensaba que eran las tres cabezas del cuádriceps más el sartorio, la cuarta, ¿no? Del cuádriceps son cuatro cuádriceps. Y resulta que no, después aprendiendo otros libros y tal y viendo más, o sea, más en profundidad, resulta que el sartorio no es parte del cuádriceps, sino que hay un músculo interior en el cuádriceps que es el cuarto músculo del cuádriceps. Pero, ¿cómo hay libros que, ostras, te instruyen, o sea, te enseñan de mala manera, eh, o sea, es... Ya, eso, yo creo que nos ha pasado todos los que hemos entrenado en anatomía y de verdad que es que un poco como, debería haber revisores con el tema de la anatomía porque se publican muchos libros y todos los tomamos como ciertos. Totalmente. Y hay, ostras, muchas columpiadas, ¿eh? Lo dices. Y encima te las aprendes y te cuesta desaprender. Sí, totalmente, totalmente. Fíjate, la tontería del six-pack de los abdominales. Sí. Anda, que no he visto libros, estudios, que si son seis, que si son ocho, que si no, que si tal. A ver, no puede ser que aquí no haya un consenso como muy inmediato, ¿no? Totalmente. Sí, además, hace mucho daño lo del, bueno, el six-pack y así, porque nosotros ya te hemos metido muy en la cabeza el six-pack y ya automáticamente memorizamos que son seis, ¿sabes? Y realmente es que eso es muy dañino, ¿no? O sea, porque es que aprendes cosas como... Mal aprendidas. Y eso, la verdad, que... Son realmente ocho, ¿eh? Si os preguntáis, son ocho. Pero... Ahí estamos. Vale, esto que estoy haciendo... De hecho, mía, ahora voy a meter aquí una chapa brutal. Este es el psoas ilíaco el que estoy haciendo aquí, ¿vale? Y seguramente mis rodillas que estaban jodidas viene de este problema de aquí, que se llama psoas ilíaco. Conecta la columna vertebral con el fémur, ¿vale? Y si es esto, normalmente la gente que está mucho tiempo sentada y no puede hacer ejercicio en las piernas, ¿vale? Yo no podía por las rodillas porque tenía jodidas. Normalmente se acorta este músculo, ¿vale? Y el acortamiento de este músculo hace que tengamos problemas tanto de espalda como de pierna. Así que... Si podéis, si estáis todo el día sentados, hacer esquiramientos del psoas ilíaco y también ejercitarlo, pues, con unas sentadillas o unos ejercicios de glúteo o lo que sea. Bueno, realmente el glúteo no es el psoas ilíaco, pues, me refiero que normalmente los ejercicios como sentadillas, todos estos grupos musculares los entrenas. O sea, por eso digo... Vale. Y estos, si no me equivoco, llegan a la... 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5. Vale. 1, 2, 3, 4... Eso, hasta aquí, sí. Ya me parecía que era hasta aquí. Hasta ahí. Muy bien. Eh... El level up. Wine card D. Un saludito y muchas gracias por el follow. Gracias por ese dato. Nada, o sea, yo... Todo lo que me pasa a mí y os pueda comunicar a vosotros para que no os pase a vosotros, pues... Pues, mira, oye, me alegro de... De deciros, ¿no? Porque al final son cosas que... Que me han llevado tiempo a adivinarlos y... No está mal. Yo, fíjate, tú que eres una persona súper consciencial en el tema del ejercicio físico. Y yo iba dos veces a la semana al gimnasio y estuve trabajando con un concept artist que decía que dos veces a la semana eso no es nada. Por lo menos hay que ir cuatro porque con el tal que hacemos, ya verás, tal, ni caso, ¿sabes? Lo típico. Al final, hasta que no te duele, hasta que no empiezas a padecerlo. Pero, claro, te empieza a doler y te das cuenta que, claro, el problema es que nosotros pasamos muchas horas y, además, con un ejercicio muy tenso, muy concentrados y con todo el cuerpo súper comprimido. Y es que no tenemos que compensar más que otra gente que trabaja, da igual, oficinista o incluso... Sí, totalmente. Y, de hecho, os digo una cosa, que yo soy fan del gimnasio y tal, pero si no os gusta o igual tenéis dolores en la espalda o lo que sea, podéis hacer, por ejemplo, yoga. O sea, yoga no es nada dañino para el cuerpo y estiréis todo el cuerpo, relajáis todo el cuerpo y realmente sería lo mismo en cuanto a salud corporal. Vale, no me refiero que con el yoga vas a ganar músculo ni cosas de esas, pero me refiero a salud corporal, que vais a ganar lo mismo con el yoga o con estiramientos y tal. O sea, es un poco... La cosa es activar el cuerpo, o sea, activar esos músculos. Y sobre todo estos que os digo yo, ¿eh? Porque estos se acortan y una vez que se acortan os digo que duele, o sea, una puta barbaridad. O sea, es increíble. Es increíble. Joder, pero esto mismo, por ejemplo, mira. Esto en la educación del colegio, ¿sabes? En vez de meterte tantas horas de biología y hostias. Oye, una de eso, de cosas de salud corporal o salud en general. O sea, nutrición, estas cosas de estiramientos, musculatura, estas cosas, deberíamos estar educados de esto. Porque al final es que tú sabes cuánta gente hace, y me incluyo yo hace unos años, hace el burro por ahí, o no tiene en cuenta los dolores que puedes sufrir después de mayor o dentro de unos años, o lo que sea. Y todas esas cosas, incluso nutrición. O sea, tú sabes, simplemente con saber un poquito de nutrición, saber qué son las proteínas, qué tienes que comer, qué son las grasas que no tienes que comer. Por ejemplo, mira, un mito que a mí me encanta, o sea, me encanta en el sentido un poco de sarcástico, pero las grasas. La gente todavía se piensa que las grasas son grasas, o sea, que tú comes grasas, por ejemplo, frutos secos, y de repente se convierte en grasa en tu cuerpo, ¿sabes? Y realmente no es así, o sea, no es, eso es un mito falso totalmente. Entonces, a mí eso en el colegio que me diesen, me hubiera encantado, o sea, me hubiera encantado. Son cosas, ¿verdad? Más cosas para la vida, como lo que has dicho. Aprender a hacer una factura, que es el IVA, que es el... Eso es, eso es, sí, totalmente. Pero es que tampoco, también es verdad que si somos sinceros y nos vemos a nosotros mismos con 16 años, ¿tú crees que habrías prestado mucha atención a cómo funciona el IVA o cómo funciona, por ejemplo, ¿no? O el tema de, o sea, yo sí recuerdo a algún profesor de educación física habernos intentado inculcar de buenas posiciones, tal, pero es que como no te duele nada y con esa edad te sientes invencible, ¿no? Como que, bueno, digo, qué dolores, ni qué dolores, si a mí no me duele nada, si yo estoy genial, ya. Es muy difícil, ¿eh? Sí, pero yo creo que ahí, ahí justamente empieza la línea de educación que llamo yo, ¿no? Por ejemplo, hacer ver a los niños, o a niños o a adolescentes, me da igual, de la importancia de eso. Para mí esa es la educación, ¿no? O sea, como por ejemplo, a ver, esto por poner un ejemplo de... me refiero, ¿eh? Pero es una cosa que normalmente se hace y es de las pocas cosas que se hacen en el colegio o en casa o lo que sea, ¿no? Es típico la educación sexual. Sabes que la educación sexual es algo como importante que se diga y siempre en clase, aunque de manera chapuza, porque no está ni bien preparado ni nada, pero... De manera chapuza, pero te tienen que educar como decirte, mira, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, aquello... Pero es en la única cosa de la vida que, digamos, que se preocupa mínimamente en... en mínimamente, digo, porque a nosotros, en todos los años que he estado yo en el colegio, en secundaria, primaria y tal, habrá habido dos días en concreto que nos han venido una educadora asusual de estas a decirnos, mira, así se pone el preservativo, así no sé qué, y no tenéis que hacer nada que no sea tal. Y ya está, y se terminó la charla ahí. Me refiero que, igual que esa charla, debería haber una asignatura relacionada con esas cosas de la vida, o sea, en general, cosas importantes de la vida. Y que un niño diga, hostia, pues es importante estas cosas, ¿sabes? Son importantes, ¿sabes? Esa es la educación, yo creo, que el niño diga, hostia, pues es importante, ¿sabes? Sí, y es muy difícil, pero tiene que haber maneras y eso, sí. No, totalmente, totalmente, y de hecho, creo que lo difícil es eso, que un niño sea consciente de eso, no el dar la charla, sino que el niño le dé importancia a eso, creo que es lo difícil, o sea, eso es... pero bueno, a ver que... a ver si mejora la educación, tío, bueno, en este país y en todos, porque para mí no... no es nada... bueno, y hablando de educación, tío, me parece muy sobrado, bueno, nos saltamos a otra parte del mundo, pero, oye, tío, eso de que las escuelas de Estados Unidos tengan que ir con... o sea, que tengas detector de armas en las escuelas, tío, o sea, detector de metales, me refiero, eso me parece muy fuerte. Ya, pero... por algo es. No, no, ya, 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 sí, sí, no, no, sí, por algo es, pero, ostras, me parece, cada vez que lo veo, uf. Ya, pero ¿qué puede pasar? Fíjate, aquí en Barcelona, hace unos años, entró un chaval con una ballesta que se había fabricado en casa y un bolígrafo, y mató a un profesor, ¿eh?, de un ballestazo y tal, y lo detuvieron y tal. Claro, si esa persona, en vez de un bolígrafo, puede tener acceso a una M16, pues... Claro, totalmente. Es complicado. Sí, en el mío también, ¿eh?, un tío se fabricó una... Ah, pues es que una M16. No, 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 se fabricó, de hecho, ese tío, yo creo que tenía, el crío tenía un fallo en la cabeza, ¿eh?, pero el tío se llevó un cuchillo, se puso encima de la mesa del profesor, de hecho, bueno, es que no quiero decir en... Digamos que una persona muy cercana a mí estaba en esa clase, justamente, yo estaba en unos cursos por encima, y conocía a ese chaval, ¿eh?, ese era, estaba, yo creo que estaba tirado de la cabeza, pero se puso encima de la mesa del profesor, tío, con el cuchillo a amenazarle, o sea, imagínate, o sea... Es que, claro, y estamos hablando de un cuchillo, lo que dices tú, ahora multiplica eso por un arma, o sea... Es que es... Automática. Es automática ya, ni te cuento, ¿no? Sí, sí. A mí me acojonan mucho esas cosas, o sea, no... Y por eso tienen un detector de metal. Eso es, eso es. Llegamos a la conclusión de... Sí. Por mi experiencia personal, es más importante casi que estirar y relajar, yo suelo hacer bastante deporte y tal, lo que pasa que eso es acortar el músculo por hacer ejercicio sin calentar bien, sin estirar bien, sí, después de la lesión, para que no se acorte. Sí, totalmente, sí. Es que, bueno, eso, la lesión y el acortamiento y tal, eso es totalmente cierto, ¿eh? Pero eso, por ejemplo, es cuando te lesionas, tú empiezas a ser consciente de que tienes un problema, pero cuando estás sentado, por ejemplo, trabajando, tú... O yo, por lo menos, no era consciente de que tenía un problema, ¿sabes? En el músculo. Porque no sientes nada, no pasa nada, pero luego cuando vas al fisio o vas al masajista o a donde vayas y te dice, ¡guau! Tienes súper acortado este músculo, tal, no sé qué, ¿cuántas horas pasas sentado? Pues unas cuantas, ¿sabes? Y te empiezas a explicar las cosas, por qué pasa, por qué tal, empiezas a investigar y te das cuenta que el estar sentado horas hace que se acorten todos los músculos, básicamente, bueno, los de la pelvis y tal, y tienes un gran problema con eso, ¿eh? O sea, y es una cosa como invisible, que no lo ves, o sea, venir. Entonces, es... El puto Soas me joda a mí. Sí, a mí también, ¿eh? No, yo estoy jodido de Soas, o sea, no me encoña. Eh, Iván, muchas gracias por el follow también, ¿eh? Ahí estamos. Pues estos dos músculos que estáis viendo aquí, que estoy bloqueando, estos dos, son el Soas iliaco, o sea, o el iliopsoas, también se llaman, pero Soas iliaco, ¿vale? Entonces son dos músculos, que los dos parten desde el fémur, ¿vale? Y, eh... Bueno, imaginaos, mira, vamos a hacer un súper, eh... Mira, si hago así... Bueno, sin mover, porque si no tendría que mover todos los músculos. Pero fijaros cómo está estirado aquí el músculo, ¿lo veis, no? O sea, cómo llega el fémur y está estirado. ¿Lo veis bien, no? Entonces, si el fémur, imaginaos que este tío está sentado y lo tenemos aquí, como en perpendicular, ¿vale? Ver, mirar cómo este Soas, en vez de llegar hasta aquí abajo, llegaría hasta aquí arriba, porque está en perpendicular. Entonces, ¿qué pasa? Que el músculo se ha cortado, ¿no? O sea, está cortado. ¿Y qué pasa con los músculos? Que cuando se acostumbran a una postura, digamos, se quedan ahí, ¿vale? Ese es su punto de neutral, de origen, ¿vale? Entonces, ese es el problema, que el músculo piense que su punto de origen es el estar sentado y no estar de pie, ¿vale? Ese es el problema de qué pasa con este músculo. Entonces, por eso os digo, ¿eh? Mucho cuidado con el músculo. Te voy a decir para un debate, tío. Mira. ¿Tú qué piensas? La gente que... ¿Tú dejarías llevar armas en Estados Unidos? Si pudieses, ¿eh? Pero, ¿tú dejarías llevar armas o no dejarías llevar armas ahora mismo, me refiero? Ahora, en esta situación, imagínate que eres presidente, puedes hacer lo que quieras, no tienes presiones de ningún lado. ¿Dejarías llevar armas? Ya, pero es que ese es el problema. Es que tienen... O sea, los presidentes en Estados Unidos deben... No, claro. De estar donde están se lo deben a poderes económicos que los han apoyado en las campañas, con lo cual debes favores. Es muy complicado que luego tengas un margen de maniobra que te permite, y menos, porque la asociación de RFE en Estados Unidos, vamos, ¿eh? Por lo que tengo entendido, que tampoco soy ningún experto, ni sé mucho, está podrida. Vamos, genera muchísimo dinero la industria armamentística. Y es un poco como aquí el tema del tabaco. O sea, se prohíbe en muchos sitios la publicidad, que si no sé qué, o sea, porque se sabe que es cancerígeno. A mí, y el problema está en que, a pesar de todo, es legal. ¿Por qué? Pues porque da mucho dinero y hay muchos puestos de trabajo. Terrible. Pero, y claro, a mí me parece, de todas maneras, asombroso, en este caso, con el tabaco, por ejemplo. Que el problema es que, o sea, que yo entiendo, oye, que cada uno puede hacer lo que considere y tal, ¿no? Pero que esté permitido que metan nicotina, o sea, el efecto ese que hace que la gente se enganche a ese nivel, es lo que, al menos eso, deberían prohibirlo. Sí, totalmente. Lo demás, pues, en fin, cada uno, ¿no? Totalmente. Es que yo me refiero, porque, por ejemplo, yo soy claro partidario, o sea, sin esto, ¿eh? Sin dudas, soy claro partidario de quitar las armas, evidentemente, porque sin armas no habría esas muertes por armas, ni eso, ¿no? Pero, yo ahora me pongo en la piel de alguien bueno, me refiero a alguien bueno de Estados Unidos, una persona, una familia buena, y claro, tú ahí eres consciente de que todo el mundo tiene armas, con lo que compras armas para defenderte, ¿sabes? Ya, pero esa es la estrategia política, es la política del miedo. Sí, totalmente. Entonces, la única manera de romper la cadena es, pues, eso. Pero, sí, sí, ya entiendo lo que quieres decir, ya, cualquiera puede tener armas. Claro, y yo compraría armas, si yo viviese en Estados Unidos compraría armas. Pero, por el miedo a que te entra alguien en casa que tiene un arma. O sea, es la leche, ¿eh? Entonces, claro, es un bucle que tú dices ahora, eliminamos las armas. Claro, eliminamos. Se supone que los malos, digamos, los, yo qué sé, la gente mala, no debería tener armas. Pero, ¿sabes? Que esa tendencia a quitar armas no va a ser de un día para otro. Entonces, la gente que tenga miedo, también va a querer tener escondida un arma por si acaso. Por si ese, es que es como una bola, ¿sabes? Que es imposible de romper, ¿sabes? No, uf, me parece muy difícil. Bueno, la única manera es simplemente prohibir la venta de armas al público a gran escala, como hacen. O sea, ahí ya no es algo que se puede conseguir de un día para otro. Todo es una transición. Pero, bueno, piénsalo aquí. Aquí el tema de, por ejemplo, llevar el cinturón de seguridad en los coches. Hace 20 años nadie, bueno, en fin, hay que llevar el cinturón de seguridad, nadie lo lleva. Hasta que, pues, ahora todo el mundo lo va a llevar. Y el que no lo lleve, multa. Sí. ¿A ti te ha pasado alguna vez que has empezado a conducir sin cinturón y te ha entrado una cojono bestial? Sí, no puedo, no puedo, no puedo. Sí, sí, es que... El cuerpo, mi cuerpo lo necesita ya porque le hemos creado como ese hábito y ya no es incapaz. Yo no puedo. Sí, hombre, yo desde pequeño también os digo que mis padres siempre me han dicho que me pusiera cuando estaba ahí en la parte de atrás en el cinturón, no sé qué cinturón. Pero entonces yo vengo un poco más acostumbrado desde pequeño, ¿no? Pero yo, o sea, las típicas veces que igual estás en un polígono, por ponerte un ejemplo, y empiezas a arrancar el coche, ¿sabes? Cuando te estás poniendo el cinturón, pero estás dos segundos sin cinturón, ¿sabes? Y no puedo, no puedo, o sea, no... Sí, ya me pasa también, sí. Es que no puedo, es como... Me siento como que estoy en un avión, ¿sabes? Con todo abierto y que voy a salir volando en algún momento, ¿sabes? Sí, que no hay paracaídas, ¿no? Sí, sí. Básicamente, sí, sí. Es muy sobrado, es muy sobrado. Y cuando veo gente sin eso, digo yo, ¿a dónde vas? Zumbado, o sea... Es... uf... Me entra un escalofrío. A ver, y tú has notado, hablando también del tabaco, que ahora ya la gente... Bueno, ahora ha empezado el vapeo, pero la gente ya no le veo fumando. Se me hace raro ver gente fumando. Bueno, no sé, yo como ya no hace años que no frecuento mucho zona de fiestas y tal, no... Ah, no, bueno, en fiestas yo tampoco, ¿eh? Por eso te digo, Sergio, tú y yo ahora mismo, igual hace años, sí, pero ahora no somos muy objetivos de... No, no, no. Porque ya no estamos en esos ambientes mucho, entonces no... No, no, digo más que todo, la gente... Bueno, a ver, normal, que no es que... Gente joven, se dice igual. No, gente normal, o sea, que va por la calle en un bar, en un tal... No te da la sensación de que... Antes yo he entrado en un bar y aquello era, no sé, o sea, era Silent Hill, ¿sabes? O sea, ¿me entiendes? Veías la casa, o sea, veías a la persona que estaba delante, pero ya no veías más por el humo que había, ¿sabes? Y ahora, ahora estás en la terraza, estás tal, estás... Bueno, a ver, claro, yo también, igual por la zona que es en Pamplona o lo que sea, no sé, pero... Pero, y es que yo no veo a nadie ya fumando, ¿sabes? Pero porque hay una... ¿Sabes que no se puede fumar dentro de los bares, no? No, no, sí, sí, sí. Me había entrado, sí. No, no, pero digo... Yo estaba en los bares y la gente estaba ahí fumando, digo, sí. No, decía por la terraza, o sea, más que nada por la terraza. Ah, decía por la terraza. Sí. Sí, no lo sé. Es que también puede ser, o sea, la percepción de igual, en mi zona en concreto, ¿sabes? Claro, yo antes igual estaba por el puro, en los puro suele haber los típicos que siempre están con los puros, con no sé qué, entonces... Igual la percepción ha cambiado también por el cambio de sitio, ¿no? O sea, puede ser... Podría ser. Sí, puede ser. Porque antes, joder, madre mía. Yo, por ejemplo, llevo sin ver un puro... O sea, no digo sin fumar, que yo no fumo nunca. Digo sin ver, sin ver con mis ojos un puro, lo menos igual 13 años. Sin ver un puro, ¿eh? Y antes, casi a diario, eso, que pasabas por el bar que estaba por ahí, estaba el típico que estaba jugando al mus, y estaba con el puro, con no sé qué, veía puros por todos sitios. Y ahora, llevo años y años sin ver un puro, tú. Antes veía puros por todos sitios. Chan, chan, chan. Sí, bueno, no lo sé. Bueno, ojalá, que poco a poco. No, ojalá, sí, sí. O sea, mejor. Mi fisio dice que le llaman el músculo del alma, y es que es el único músculo que cuando se atrofia, en lugar de ponerse flácido, se contrae y se pone duro, y ahí es cuando te jode y todo... Sí, toca fortalecerlo, totalmente. Sí, le doy unas chapas al fisio que no es ni medio normal. Sí, sí, totalmente. O sea, es que es súper interesante saber esas cosas. Y de hecho, joder, es que me encantaría que eso se diese en gimnasia, por ejemplo. En gimnasia es perfecto para estas cosas. Sí, yo, fíjate, en Bellas Artes, el año pasado, en una de las asignaturas, el primer día, lo primero que hice fue decir, bueno, y ahora les empecé a hablar de la columna vertebral, pero casi nada más empezar y dice, joder, que empieza como a toda leche. Pero era para explicarles todas las posiciones malas que tenemos de muñeca, de espaldas, de tal. Y les explicaba lo de que siempre funciona la explicación de cómo las vértebras se comprimen ni el líquido interés, o sea, de los discos intermédicos de pasar hacia afuera para las hernias y protrusiones. Y el ejemplo de la galleta Oreo siempre funciona. ¿Os imagináis a la galleta que le pasa a lo de blanco de la galleta y tal? Pues eso pasa con vuestros discos. Y la gente empieza a todo el mundo, a moverse así, a correglarse. Y luego enseñarles algún estiramiento que recomiendan los fisios o los traumatólogos. Y dices, joder, sí que debería ser fundamental, ¿eh? Sí, totalmente. Totalmente. No, es que, y además, es eso, o sea, que por ejemplo las hernias, ¿sabes? Yo hasta hace poco no sabía, o sea, también porque me quedaba un poco lejos, ¿no? Dices, a mí una hernia todavía, no sé qué, que aún y todo se puede esto, ¿eh? Y sobre todo si levantáis mucho peso en una sentadilla, por ejemplo, lo que sea, las hernias están a la vuelta de la esquina, ¿eh? Por si alguno hace, me refiero. Si no lo hacéis bien, ¿eh? Si lo hacéis bien y tal, y responsable, guay. Pero es eso, que los dos discos, hay un liquidillo en la mitad del disco y se aplastan, digamos, y el liquidillo se, como que, vamos a decir que se sale, se rompe ese líquido, no sé, y eso no se reconstruye. Eso es lo jodido, que no se reconstruye ese líquido. Entonces... Igual no operan, no, lo blanco de la galleta que ha salido para afuera... Eso es, eso es. Y vosotros queréis unos oreos sin blanco. No, no, pues entonces tened cuidado. Aunque hacéis unas alpacas escumbiendo todos los días. Así, en los cursos, en los cursos de Sergio siempre, o alpacas o bíceps rompiendo. Eso es, ¿verdad? Hostia, qué dolor. Y si ya me acuerdo del año pasado, joder. El vídeo con el tendón del bíceps saltando ahí. ¡Guau! Es que me duele mucho, eh. Solo de verlo es como... Uf. No, por favor. Es muy doloroso. Oye, ¿me pasas mi bíceps? Es que ha volado por la otra esquina de la habitación. Joder, pero cada vez... ¿Tú no te pasa que cuando ves esos vídeos sientes en tu brazo como que se te está rompiendo el bíceps? Sí, sí, sí. Esa sensación de... Eso de la sugestión que hablábamos, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Me cuestiona, me que salta y madre mía. Sí, sí, totalmente. Y luego me empiezo a sentir bien. ¿Sabes? ¿Y cuándo? ¿Cómo? A ver. No, cuando veo la desgracia ajena en ese sentido, me refiero... Ah. Digo, hostia, que tengo el bíceps de... O sea, todo un... De una pieza, ¿sabes? O sea, qué guay. O sea, me gusta. Yo no soy tan roto como ese, ¿no? Es como ese consuelo, ¿no? Muchos consuelos de tontos, ¿no? Sí, sí. Ahí. Ahí está. Perfecto. Siempre pasa en ZBrush cuando cambias entre los atajos de las de mover, escalar y vuelves al pincel. Como que a veces vuelve al gizmo, ¿verdad? Sí, eso me da un asco, tío. No, eso es un fallo de ZBrush. Me da una rabia. Es que además te empieza a hacer cosas raras, ¿sabes? O sea, te empieza como... O sea, bueno, sí. O sea, que falla y te empieza a hacer cosas raras. Y me da una rabia muy grande. Vale, como veis, la parte externa del cuádriceps, ¿vale? Llega desde el fémur, desde la parte superior, debajo del trocánter, llega hasta la patela, ¿vale? La rótula. Pues ya estoy viendo un poquito... Bueno, llega un poquito más arriba, pero bueno. O sea, como esto es un blocking, tampoco estoy haciendo exacto, exacto, exacto. Luego cuando hagamos bien, ya lo haré lo mejor posible, ¿vale? Ahí estamos. Perfecto. ¿Qué ponéis por aquí? La constitución de Estados Unidos los avala. Sí, o sea, te refieres a los... A las armas y todas estas movidas, ¿no? Supongo que sí. Sí, o sea, eso no van a quitar nunca de ahí. O sea, una vez que se instaura eso... Mira, eso me da gracia también en la política aquí en España, ¿vale? Y vosotros, bueno, en cada país, esto sabrá... Esto es una tendencia natural del ser humano, ¿no? Por ejemplo, aquí todo el mundo critica a quien sube los impuestos. Pero luego van ellos y no los bajan. Los dejan igual. ¿Eso qué pasa? Que sí, claro, los impuestos los han subido los otros. Que es verdad, o sea, eso es verdad. Pero luego, si tú criticas, pues bájalos. O sea, me refiero, quítalos. O, mira, voy a pasar de política a juegos. Es que yo enlazo las cosas como... El Cyberpunk, ¿no? El Cyberpunk se ha pasado años criticando a la gente que pone micropagos. Y realmente ayer, de repente, nos enteramos de que en el multijugador de Cyberpunk hay micropagos. Entonces, a ver, que a mí no me molesta. Porque yo ni sabía que existía un multijugador de Cyberpunk. Entonces, a mí, para mí me suma más que me resta. Pero realmente, no critiques si luego vas a hacer tú. O sea, o sea, eso es un poco... Entonces, no sé ni dónde viene el tema, pero ya me he perdido. ¿Quién soy yo que ha volvido contigo? ¿Quién soy yo? ¡Ay, Dios! Grandes momentos de la vida. Es horrible. ¿Cuándo sale, por fin, el famoso Cyberpunk? 19 de noviembre. Por fin, tío. Oye, a ver las nuevas gráficas NVIDIA, ¿eh? ¡Joder! Vienen petando fuerte, ¿eh? A ver, lo que pasa es que, bueno... Con el humo no puedo ver nada, ¿sabes? O todavía tienes que ver a ver cuánto de lo que dicen es verdad. Pero... Todavía hay tabaco por ahí. Sí, malditas. No, pero es verdad que muchas veces... Se calcula que va a tener un rendimiento de no sé cuál. A ver los resultados. Hombre, es que es muy sobrado, ¿eh? Que la... O sea, 3070, que es la gama más baja, digamos, de ahora las que han sacado, es el 90% más eficiente, me parece que leí, que la 2080 TI anterior. De las 2000. Es una barbaridad, ¿eh? O sea, es una... Dicen que el rendimiento, o sea, lo que dice NVIDIA, ya veremos, es como que la 3070 es equivalente a una 2080 TI. Eso es. Es una pasada, es una pasada. Ah, igual, sí. Igual lo del 90% es la 3080. Igual me he liado, ¿eh? Igual me he liado ahí. Sí, 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 sí. Es verdad. Sí, me da igual. Bueno, sí, que es una pasada. O sea, en resumen, así... En resumen. En resumen. En tiempas... Buah, tío, qué movida. Sí, sí, sí. No, es que es increíble, ¿eh? O sea... Joder, es que además evolucionan súper rápido, ¿eh? Me refiero que no da tiempo ni siquiera a, no sé, a hacerte bien con el que te has comprado. Yo, por ejemplo, tengo la 2070, ¿sabes? Que era una burrada cuando salió. Y ahora, joder, con las 3000 se han quedado ahí como... Como ahí en tierra de nadie. Sí, es lo que pasa, es lo que tiene. Que siempre con estas cosas estar a la última... Sí. Te dura muy poquito, o sea, no... Sí, ahora has visto las consolas y todas las movidas. O sea, las consolas, yo creo que... Esta generación, las consolas van a ser como evolucionables, como el PC. O sea, como que van a poderse meter piezas y todas estas movidas, ¿sabes? Ya, ya. Espero que no, ¿eh? Sí, porque entonces ya la diferencia... Ya. Aunque, bueno, no, también hay gente que dice que va a ser la última generación de consolas. Ya. Como tal, es como vimos. Sí, porque date cuenta, Microsoft, la generación pasada empezó a llevar sus juegos a PC. Que todo el mundo no entendía nada. Y ahora, Sony ha empezado un poquito a meter en PC sus juegos. Con lo que, si Sony ha empezado a meter sus juegos en PC, es que la tendencia va hacia ahí. O sea... Yo creo que... ¿Sabes lo que creo la siguiente generación que va a ser? Que va a ser todo vía streaming, tío. O sea, que vas a jugar en el PC, en el móvil, en el no sé qué, a los juegos del catálogo, de Play, de tal. Que no me parece mal, ¿eh? Pues eso para los usuarios... Bueno, pues es que, claro, depende del internet. Claro, depende demasiado de internet, de la conexión, ¿no? Pero... Sí. Y a mí no me beneficia demasiado, porque yo soy coleccionista. Pero entiendo la comodidad que tiene, los puntos fuertes que tiene eso. O sea, me refiero... Una cosa es que crea en una cosa, pero tampoco soy ciego. O sea, que el digital siempre es mucho más cómodo. Lo de streaming... Es que el Game Pass me parece que no le sale a cuenta a Microsoft. No puede ser. O sea, por 15 pavos al mes, todos. O sea, los juegos, 100 juegos, el Live, el tal... O sea, todos los servicios de Microsoft por 100 pavos me parece una locura. O sea, hay 100 pavos que diga 15 pavos. Me parece una locura. O sea... Aunque bueno, es que al final Netflix y tal es lo mismo. Pagas tus 10 pavos o 8 o no sé cuántos son. Y tienes todas las series y las películas y todo. Es que al final es un streaming. O sea... Claro, no sé, no sé. No sé cómo sea el modelo de negocio en cuanto a cifras. No sé. Bueno, ya vamos por el cuádriceps. Tampoco. No voy a meter el pelo a esto. Pero en plan... Totalmente... No voy a meter un fighter mes estupido. Seguro va a ser divertido. A ver... Si nadie tuviese armas no habría ese miedo y no... Eso es. Y no se tiraría así. Pero claro, como hay armas, ahora ese miedo está inculcado yo creo que en la mente de los estadounidenses. Ese es el problema. Que ellos ya han nacido con la educación de las armas. Y quitar eso... Eso es como cuando quieres educar de cualquier cosa a la gente. Eso no se cambia de un día para otro. Sino que esa educación, esa mentalidad hay que... Desde pequeño hay que intentar inculcar que las armas son malas. No tenemos que tener armas. No hay que comprar. No sé qué. Es un poco ese trabajo desde pequeño. Y eso va a costar 10, 20, 30 años cambiar esa mentalidad por completo igual. Pero es muy jodido. Muy muy jodido. Vale. Vamos a quitar un poco de volumen a este cuádriceps. Aquí el externo. Así. Perfecto. Así. Muy bien. Muy bien. Ahí. Vale. Más o menos. Ahí está. Aparte está el derecho de proteger propiedad privada. ¿Qué dices? La propiedad privada dices lo de que te entren a tu casa y que puedes... Realmente puedes acabar con la vida de una persona que ha entrado a tu casa. O sea, si a un día te cae mal un amigo, pues le llamas a tu casa, le enviadas a un tío en casa y dices que ha entrado a robar. Y ya está. O sea, no me toméis en serio. Yo estoy diciendo de coña esto. O sea, supongo que ya me conocéis aquí los que estéis aquí, pero bueno. A ver si a uno va a hacer... Sergio animando a hacerle mal. Sí, sí. Te imaginas ahí en el juicio y... Joder, pues un tal Sergio Patín me animó a hacerlo. Yo no quería, pero no lo digo. A ver... Con la diferencia que los típicos quedan con los impuestos. Sí, a uno sí. No voy a decir todos porque generalizar está mal, pero una gran mayoría, pues... Pues hacen cositas, sí. Que no me gusta a mí. Y a nadie, por supuesto. Está mal. Está mal quedarse con el dinero de la gente. A ver... Ahí estamos. En estos músculos igual a veces es mejor quitar una cara, ¿vale? Quitamos la simetría. Nos quedamos con una cara. Así. Y así podemos manejarlo mucho mejor en cuanto de costado. Porque no tenemos el otro. Así. Vale. Y ahí cuando ya tenemos, pues hacemos el mirror and well. Y ya está. Ahí dejamos la otra cara ahí. Muy bien. Vamos con la cara interna. ¿Vale? Rectus femuris. O hay... Bueno... O... Hay algunos... Bueno, recto mayor. Hay cara media o tal. Bueno, es que hay distintos nombres para algunos músculos. Pero bueno... Digamos el central. El músculo central. Así. Ahí estamos. Muy bien. Y este también va a la rótula. ¿Vale? Mira, hablando de la rótula. Otra cosa es que si os duele la rótula seguramente tengáis o contracturas... Bueno, o también podéis tener un ligamento jodido. Pero bueno, me refiero que si igual es un dolor más... Pinchazos o lo que fuera... Que puede ser tranquilamente que tengáis el cuádriceps o una contractura o lo que sea... Que os está... Os está llevando el dolor a la rótula o lo que sea. Vale. ¿Sabes lo que me está funcionando un montón para las contracturas, tío? Por si no has probado... La... La maldita pelota esta que te pones en la espalda y te das vueltas por ahí en el suelo. Sí, me han hablado muy bien de ahí. O sea, mi madre tiene una y... Sí, sí. Y os digo a todos, ¿eh? O sea, fíjate que llevo tiempo con los doblebers y tal... Y se me está quitando todo desde que tengo la pelota, tío. Que no tiene nada mágico. Es una pelota de goma, ¿eh? O sea, no... Es una pelota redonda de... Vamos, de toda vida. Pero... Está genial. Vamos a quitar un momento el Soas. Vale, aquí. Soas, 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 Soas. ¿Dónde estás? Soas, Soas, Soas. Bueno, he estado escuchando hoy esa canción. ¿Por qué? No lo sé. Ay, Dios. Ahí está. Oye, el otro día vi una cosa muy bonita, tío. Que me emocionó. Que fue... A todos los dobladores de... Si no me equivoco, eran el japonés, el inglés, el latino, el español... Y alguno más. O sea, castellano. De Dragon Ball juntos. Hablando de sus experiencias. Los dobladores de Goku. ¿Sabes? Normalmente hay tanto hate alrededor de los doblajes de ambos. Sobre todo Latinoamérica y España. Y luego, bueno, Japón y el inglés también. Pero a nosotros nos toca más cerca eso. Y ver a los actores de doblaje juntos hablando bien y tal y tal... Joder, me pareció maravilloso. De verdad. O sea... Dije... Qué gusto, tío. No ver odio ni hate ni... Todos hablando con unos con otros. Se llevan bien. A ver. Qué gusto. A ver. Exacto, streaming. Ah, eso es de lo que estábamos hablando. Lo iba a decir. El GeForce Now juego alguno de forma casual que no podía por pereza instalarlo. Ah, GeForce Now. Ah, puedes jugar en streaming por GeForce Now. Es verdad. Es verdad. No recordaba. No, el streaming es cojonudo. Pero, ¿sabes qué me pasa con el juego en streaming? Que un día pagué un mes de Game Pass simplemente para probar así. Y no sé si estabas conmigo. Que no se le da importancia a los juegos. No sé si te ha pasado. Eso... Sí. Cuando tienes demasiados juegos con Steam pasa lo mismo. Cuando tienes 50 o 60 juegos para jugar y no quieres jugar a ninguno. Te da como... Enseguida te cansas. No te das nada de... ¿Verdad? Nada de oportunidad. Pero a la vez el juego en streaming tiene un poco... Punto de que... De caducidad. De que sabes que algún día algún juego de esos va a salir del streaming. ¿Sabes? Entonces... Tú cuando tienes en Steam una lista de 200 juegos... Sabes que esos 200 juegos ya son tuyos. Los tienes ahí en... En la biblioteca. Pero el juego en streaming es como que... Que esto. Que... Que no es tuyo del todo. ¿Sabes? No es... Entonces quieres como pasarlos rápido. A mí... Es lo que me pasó el mes que tuve de Game Pass. Que es como que quería jugar a un montón y... Y no... Y no disfrutaba al final con ninguno. ¿El formato físico acaba desapareciendo? ¿O lo que llegue en físico será como un PC? Una clave para activar. Sí. Me da... Me da un poco que sí, eh. Eh... Solo saldrá seguramente en ediciones coleccionistas y poco más en físico. Sí. Sí, totalmente. Y ni las ediciones coleccionistas. O sea, me refiero a que no llevarán disco. Fíjate que ahora hay muchos que no llevan el disco. O sea... Que me parece una vergüenza no meterte en el disco en una edición coleccionista de 200 pavos. Pero bueno. O sea... Eso ya es... Es otro tema. Pero bueno. Ahí está. Vale. Vamos a ir con el... Sart... Ah, no. Bíceps femoral. ¿Por qué ha saltado al femoral? Bueno, pues hacemos el femoral. Me da igual. Pues saltamos al femoral. Saltamos al femoral. A ver. Ah, sí. A ver, un momentito. Que pone por aquí. Buenas, buenas. Ya desperté, amigos. Saludo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué tal estás? Muy buenas. No nos des ideas. Ah, los amigos. Pues muy buena, amigo. No era entonces. Bueno, a veces... Eh... Joder. Cuando yo solía estar ahí... Bueno. Cuando tenemos piques ahí. Sobre todo en... En deportes y así. Uf. En deportes cuando empezamos a jugar en serio. Te picabas, eh. Y... Y joder. A veces... Eh... Ibas a matar con los amigos, eh. O sea... No os ha pasado nunca que queréis matar a uno y ellos os quieren matar a vosotros. Pues... En Estados Unidos... Hay... Hay gente... Y no es broma. Que he leído varias noticias. De amigos que se han enfadado y se han matado entre ellos con el arma, eh. Y no es broma, eh. No estoy hablando de broma. Una vez que se han enfadado y tal... Y... Y eso. O sea... Vamos. Un tiro y ataba por culo. Claro. Luego piensas y dices... Uy, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? A ver. Pues... Es tarde. Es tarde. Por supuesto. Eso es como la comida, tío. Si no quieres comer, no tengas comida en casa y ya verás como... Como no comes. Eso es... Os digo por... Por experiencia propia. Es... Es difícil tener chocolate en clase... Bueno, chocolate como cualquier cosa en casa. Y no comer. Pero si no tienes chocolate... Como mucho te vuelves loco en casa. Queriendo comer. Pero no vas a comer. O sea... Eso es... Vamos. Es la clave. Me está cada vez pasando más... Que... Soy incapaz... De esculpir mientras hablo. O sea... Soy cada vez más monotarea. ¿Sabes? Yo en vez de... Estoy devolucionando. Se dice así. Devolucionando. Sí, sí, sí. Devolucionando me ha suena fatal, tío. O sea... O sea... Joder. Antes... Era capaz de hacer... Todo a la vez. Incluso hacía varias tareas... A la vez, tío. Y ahora soy incapaz, eh. O sea... Es increíble. Es la vida. La vida. Este... ¿Qué tal vas con el bicho, tío? Bien. Bien. Aquí voy. Estoy haciendo unas pruebas de render rápido para meterlo en el concept. O sea... O sea... Jugando con las luces de Photoshop y tal. O sea... Photoshop de ZBrush. Bien, bien. A ver... ¿Qué le va a meter a este? Ay, coño. Que no he sacado el... El vídeo. ¿Qué? Seguro que acabo el directo y no voy a sacar... Espera. Voy a apuntar en un blog de notas porque me voy a olvidar. Lo sé. Sacar... Vídeo... ZBrush. Vale. Es que se va a olvidar... Y luego me va a cagar en todo. Vale. Eh... El GeForce Now, si son tuyos, son los que compres en Steam. O Epic, por ejemplo. Ah, pero los juegos por streaming. Ah, qué bueno. Pero tienes que pagar algo aparte. O sea, me refiero. Los compras y pagas el GeForce Now aparte, ¿no? Es que, claro, eso ya es una doble compra. Eso ya es distinto a Game Pass que... Es que, además, Game Pass ahora viene con xCloud. ¿Qué es? Tú compras el Game Pass. Tienes por 15 euros todos los 100 juegos para jugar. Y me parece, creo, eh. Si no me equivoco, eh. Que el xCloud está metido en el pack. Y puedes jugar a esos juegos del Game Pass sin instalarlo en la consola. O sea, básicamente. Tienes la consola o el PC. Y sin instalar juegos. Te dan un catálogo de 100 juegos bastante buenos para jugarlos en el momento. Es que me parece el futuro. O sea, eso es... Es la leche. Y eso que os digo. Yo soy acérrimo al físico. Y siempre que se pueda, compraré en físico. Pero... Pero es que... Me parece increíble. O sea... En Xbox creo que si los tienes instalados... Te queda y los quites de catálogo. ¿Ah, sí? O sea, que si instalas... Aunque te quiten de catálogo, los tienes. ¿Sí? No sabía eso. La verdad. Pensaba que se... Pensaba que se quitaban. Si tengo chocolate, me lo como hasta que se acabe. Eso es así. Eso es... Es una regla básica de la vida. Si tienes chocolate, se come hasta terminarlo. Por desgracia es así, ¿eh? Por desgracia es así. ¿Estás moderando los músculos de memoria, Sergio? Sí, ahora un poco sí. Ahora un poco sí. Luego, cuando hagamos bien, los haremos esto. Los haremos... Con... Con referencias buenas y tal. Pero ahora mismo estoy haciendo... Bueno, a ver. Las inserciones y orígenes estoy mirando simplemente para ver... Para ver exactamente en qué punto de la pelvis, lo que sea, van. Pero más o menos estoy de memoria, sí. En este cacho. Muy bien. Bueno, muchacho. Yo tengo que abandonarte. Muy bien. Ha sido un placer, como siempre, a ti y a todos tus seguidores que te estoy viendo. Sigue dándole ya todas las ganas de ver ahí el porche terminado. Sí, sí, sí. Vais a tener que hacer vosotros, así que... Ya, ya. Sí, sí. Por eso lo veo y al final estoy haciendo ahí. Estoy rezando. No, pues eso, tío. Estaremos otro día. Si quieres, tírame un WhatsApp o lo que sea un mensaje y estamos a tener tranquilamente. Ya estamos. Perfecto. Muy bien. Venga, cuidaos. Venga, tío. Venga, pues. Adiós. Adiós. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues un momentito voy a quitar el sonido este del audio del escritorio. Eso es. Ahí estamos. Vale. Ahí estamos. Pues nada, estamos ahora nosotros aquí. Seguiremos hablando de cosas turbias. Nada. Por cierto, recordaos que ya sabéis que si os suscribís con Twitch Prime, que es totalmente gratis, os agradezco muchísimo, muchísimo, ¿vale? Para poder continuar aquí haciendo directos de... Tanto de anatomía como... De hecho, próximos directos por personajes va a haber cosas muy guapas, ¿eh? Después del corche. Terminaremos el Spiderman, el de Miles Morales, que tengo ganas de terminar. Y después va a haber cosas muy guapas, ¿eh? Así que ya veremos, ya veremos. ¿Qué culazo le diste a Clark Kent? ¿El qué? Las nalgas de Krypton. ¿Qué culazo le di a Clark Kent? ¿Por qué? No, es que claro, como he leído un poco el chat un poco después... Bueno, me voy a quitar los cascos y... Si ya he terminado de... En GeForce Now tienen la opción gratuita que te deja jugar una hora y después tendrías que volver a entrar. ¿Ah, sí? Y de pago lo juegas lo que quieras sin interrupción. Joder, podrían dejar un poquito más. O sea... Bueno, se puede quitar, salir y entrar, ¿no? Pero bueno, o sea, joder, una hora... Por ejemplo, podrían hacer un límite de resolución, por ejemplo, a 720p, por ejemplo, 720p gratis. Y luego ya 4k o lo que fuera, pues, de pago, ¿no? O sea, se podría hacer algo así. Pues creo que estaría interesante, vamos. Muy bien. Pues bueno, ya poco a poco, por lo menos, vamos haciendo las piernas, ¿eh? Luego ya haremos... Están las piernas muy tochas, ¿vale? Luego ya haremos un poco más... Más pequeñas. Ya sabéis que... Al final... Al principio hago un poco el bloque en general de todos los músculos. Y luego ya los muevo, ¿vale? Los dejo ya colocaditos donde quiero. Vale, duplicamos ahora este. Y vamos a hacer lo que es el bíceps femoral. La parte interna del bíceps femoral, ¿vale? Que ya sabéis que el bíceps femoral, como dice el nombre, son dos bíceps. Entonces, el otro está justo pegado al hueso, ¿vale? Y llega justo hasta más o menos por aquí. Más o menos, ¿vale? Y esto se pega. Ahí. Vamos a quitar un momento del cuádriceps. A ver. Ah, sí. Quitamos un momento del cuádriceps para poder hacerlo bien. ¿Y qué andáis esculpiendo? ¿Estáis jugando o estáis...? ¿Qué hacéis ahora mismo? Supongo que... A ver. Sí, van al mismo punto. Vale. ¿Estáis esculpiendo algo interesante o...? ¿Lo has imprimido? ¿Eso queda para practicar? No, esto sobre todo yo estoy haciendo para que tengáis una guía de cómo hacer todos músculos. Para el curso también de anatomía, que lo he añadido como un pequeño extra, ¿vale? Y luego sobre todo también para el curso que tengo yo, de curso online, ¿vale? Que cuando aprendamos anatomía para que los alumnos puedan ver y podamos analizar de dónde a dónde van los músculos, los volúmenes y tal. Entonces, es como un... Digamos, un añadido para poder enseñar mejor, ¿no? Un poquito... Un poquito de esa es la finalidad de este ejercicio. Y luego también para aprender, por supuesto. O sea, no solo hay una finalidad, sino que lo aprovecho para muchas cosas, ¿no? Bueno, al final... Vale. Vale, más o menos vamos a hacerlo así más o menos. Vale. Un poquito más arriba. Llegaría. Ahí. Vale. ¿Lo vas a imprimir? Ah, sí. ¿Y lo vas a imprimir? Sí, seguramente lo voy a imprimir, sí. Lo imprimiré. Yo renderizando. Bueno, eso... Está bien un directo para eso, porque al final... Renderizando pasas mucho tiempo, ¿no? Mirando un poco las... Las musarañas, ¿no? Suele pasar. Eh... David Zavala, ¿qué tal estás? Eh... Muchas gracias por el follow. Una capa de un barbero por ahora buscando referencias para hacer medio piel, pero estilizada. Mmm. Qué bueno. Qué bueno. Me gusta ver que cada uno andáis ahí en un rollo distinto y con vuestras cosas y tal. Está... Está guay, está guay. Por cierto, voy a decirlo ahora, que en los próximos directos, ¿vale? Eh... Empezaremos a hacer un pequeño repaso en Discord a la sala, eh... A la sala que pone... Mmm... Espera un momentito. Preguntas de... No, recursos... ¿Dónde estás? Eh... Estudio de referencias... Eh... ¿Dónde está el...? ¡Ay! Pues espera, voy a poner una nueva sala que no hay... Vale. Vamos a poner una nueva sala que se llama WIP. Vale. Permisos... Vale. En... Y en... En... En WIP podéis poner vuestros trabajos, ¿vale? Vuestros trabajos y al principio de cada directo entraremos un poquito ahí para ver qué vais subiendo, qué cositas vais subiendo y para ver un poquito qué... Qué hacéis, ¿no? Entonces... Eh... Pues eso, que podéis... Que podéis si queréis hacer... O sea, entregar vuestros trabajos. Ponemos una imagen ahí y lo veremos a... Al principio del directo, ¿vale? Vale. Perfecto. Un momentito... Pero sí que últimamente han retomado Zeta. Una que estoy haciendo es... Eh... Shirohige. Shirohige, ¿no? No sé quién es. Supongo que sea de algún... Aún anime o un manga o lo que sea, ¿no? Supongo. Pero no sé quién es, la verdad. Eh... ¿Cómo has visto que funcionan las notificaciones de Discord? He notado que la del bot de StreamCode a veces sí notifica y otras no. ¿Cómo has visto las notificaciones de Discord? Yo he visto bien. O sea... Yo creo... Creo... A ver, voy a echar un vistazo. Pero creo que en la sección de vídeos, por ejemplo, me han subido todos los vídeos que he subido. En la de comunicados. Por ahora los directos me han notificado. Y luego he visto que donde el apartado Twitch, la gente los... Los esto, los directos que hacen, ahí los sube también bien. También en Bienvenida a Despedida, he visto que los... Pone bien las bienvenidas y despedidas de la gente. Con lo que yo creo que... O sea, yo creo que va bien, pero... Pero vamos, o sea, no... No sé si fallará o no, pero... No sé. Sería un canal de avances. Sí, sí, eso es. O sea, que vayan publicando cositas de cosas que tienen random. O sea, lo que estén haciendo. Y nosotros vemos un poco... Vemos un poco las imágenes que van subiendo y cositas así. Como habéis visto que... Espera. ¿Puedes enseñar cómo un mapa normal es editado para un personaje? Ibra, hola. No puedo hablar en inglés porque... No puedo... No sé en inglés suficiente. No puedo editar como... ¿Cómo preparar el mapa normal o cómo editar el mapa normal? No entiendo la pregunta. No sé si quiere editar o si quiere crear. Si quieres crear el mapa normal, puedes ir a la Substance Painter, o Sea Brush, o Marmoset, o... O sea, uno de estos programas y puedes ir a la Substance Painter, o Sea Brush, o Marmoset, o... O sea, uno de estos programas y puedes crear los detalles de alto-poly para un alto-poly... Model, si quieres. Y si quieres editar el mapa normal, puedes ir a la Substance Painter, o... Photoshop, y puedes editar con el clon, y... Bueno, no solo con el clon. Y puedes editar con clon o... ¿Cómo se dice? Blend... Blend layers. Sí. Con blend layers, y puedes editar el mapa normal. Pero es una cosa compleja, y no puedo explicarlo en inglés, no puedo explicarlo bien en inglés, y si quieres, puedo explicarlo en español, pero en inglés, mi inglés es tan malo. Sería un canal de avances, sí, eso es. The One Piece, ah, The One Piece. Es que no tengo visto One Piece, o sea, he visto los personajes y tal, pero no tengo visto One Piece. Igual que Naruto, ni nada, o sea, realmente no he visto nada de eso. Vale. Vale, entonces tenemos aquí el otro femoral, ¿vale? Vamos a mover esto un poquito hacia adentro, así, eso es. Y esto un poquito hacia afuera. Eso es. Vale. Voy a rotar un poquito esto. Ahí, ahí estamos. Eso es, para que quede justo mirando hacia afuera. Perfecto, perfecto. Vale, entonces tenemos aquí el, lo que es el, el femoral, ¿vale? Las dos caras del femoral. Vámonos, 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 átomos, ¿esto qué es? Vale, eh, bien, bien. Vamos a coger el femoral ahora, lo duplicamos. Y este va a ser el semimembranoso, ¿vale? Que más o menos acaba en el mismo punto, pero está en el otro lado, ¿vale? Está hacia adentro. Bien, y esto se inserta aquí detrás. Ahí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿cuál sería la diferencia entre el canal de archivos para corregir y el de WIP? Para ponerlo en una descripción. Eh, realmente los archivos para corregir, si, si hacemos algún día, eh, un directo, por ejemplo, para corregir, eh, o para dar feedback, ¿vale? Eh, pues eso, iría a ese, a ese canal. Y los de WIP, ¿vale? Irían un poco al canal, o sea, simplemente, eh, para echar un vistazo. Oye, mira, este ha hecho tal, este ha hecho tal, el otro es para, para hacer feedback directamente, ¿vale? Cuando hagamos feedback, haremos dentro de poco lo del feedback, ¿eh? Y el otro va a ser para, para eso, para simplemente, eh, para ver un poquito los trabajos que vais haciendo. ¿Vale? Muchas gracias, tío Darmen, eh. Se agradece un montón toda la ayuda, tío. Vale. Vale. Vale, este, esto ha pegado aquí. En gran parte, hasta aquí, más o menos. Vale. Ahí estamos, más o menos. Vale, estoy, estoy mirando un poco. A ver, aquí tiene un poquito, más de volumen. Aquí, un poquito más de volumen. Vale, algo así. Vale. Vale. Semimembranoso. Semimembranoso. Vale. Y ahora vamos a hacer el semitendinoso. Vale. Espera un momento, esto, esto está bien. Espera un momentito. Ah, sí. Vale. Eh, semimembranoso. Igual que el femoral es otro músculo que va por detrás del, del tendinoso. O sea, el tendinoso va por detrás del membranoso, perdón. Vale. Es como uno, uno con otro aquí también, ¿vale? Es un poco lo mismo. Entonces, duplico esto. Y este es semitendinoso. Vale. Tendinoso. Entonces, ese, justamente, va por dentro. Llega un poco más adentro, por aquí. Vale. Llega por aquí. Y se inserta justo aquí abajo, ¿vale? Con lo que rodea todo esto. Ahí. Rodea todo esto. Se inserta ahí abajo. Vale. Y el volumen, sobre todo, lo tiene la parte superior. Vale. Coloca abajo. Apenas tiene volumen. Y arriba así. En más, tendón abajo y músculo arriba. Ahí estamos. A ver. Se emite endinoso. No, pero este es... Espera un momento. Perdón, 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 perdón. Estoy haciendo al revés. Ya decía yo que no me cuadraba a mí las cosas aquí. Estoy haciendo al revés. Que ya decía yo que no me cuadraba aquí las cosas. Vale, es que estoy viendo un dibujo que me está liando un montón. Eso es. Y este es el que va por debajo. Eso es. Eso es. Eso es. Vale, y este se queda por encima. Vale. Cualquier cosa que queráis. Puedes preguntar si queréis, eh. Yo aquí estoy... Para lo que queráis. Vale. Entonces, seguimos un poquito. Vamos a ver. Vale, vamos a por el adductor. Entonces, para el adductor, por ejemplo... Semimembranoso. Sí, eso es. Membrana abajo. Semitendinoso. Y este es... Vale, pero estos dos son... Estos dos son iguales, ¿no? Sí, vamos a poner... Sí, es que son bíceps femoral. Entonces, vamos a poner bíceps femoral. ¿Arriba o...? Sí, este es arriba. Arriba. Y este es bíceps femoral. Bíceps femoral. Abajo. Porque los dos son bíceps femoral. Entonces, los separamos de esa... De esa manera, ¿vale? Vale. Adductor. Cogemos, por ejemplo... Este mismo. Vamos a coger este mismo. Vale. Y vamos a ponerlo como si fuera un adductor. Vale. A ver, un momento. Así. Perfecto. Ahí. Vale. Y este se pega... Al fémur. Así, más o menos. Vale. Hay que hacerlo un poco más plano esto. Así, ¿vale? Y esto quitamos. Vale. Y esto lo hacemos así. Ahí tenemos el adductor. Vale, ya sabéis que los músculos aquí en el centro son un poquito más hinchados que en los costados. Así que quitamos esta... Esta forma que tiene de... De cubo. Vale, ahí está, ¿vale? Muy bien. Llamamos... A... Du... Joder. Con el lápiz y la mano parece que no sé escribir. Eh... Largo. Vale. Eh... Supongo que... Vale, ahora vamos con el adductor Magnus. Que realmente... Este, a ver qué forma tiene. Madre mía. Es... Es un jaleo bastante este. O sea, bastante grande este. Es un jaleo bastante grande. Cuidado. No, perdón. Este no. Un momentito. Estoy... Espera un momentito. Es que estoy comprobando una cosa. Que no sé si tengo mal. Es que muchas cosas estoy haciendo de memoria. Y quiero comprobar que esté bien. Semitendinoso. Vale, no. No... Espera. Este es... Es un poquito más pequeño este músculo. Es un poco más pequeño. Y por atrás sale este. Así sale. Sale por detrás este. Vale. Muy bien. Gol James. Muchas gracias por el follow. Sueli. Está bien. Muchas gracias por el follow. Se agradece un montón. Ya sabéis que ayudáis muchísimo, muchísimo a que continúe aquí. Vale. Que ya sabéis que... Que bueno. No... Eh... Si ayudáis con... Bueno, con follows, con suscripciones, con compartir. Todas esas cosas ayudan muchísimo porque... Pues bueno. Hacen que pueda continuar por aquí, ¿no? Si veis que me paro hablando. Es que no sé pensar en dos cosas a la vez y cada vez me cuesta más. Ahí estamos. Que a veces no sé ni lo que digo. Vale. Vale. Gracias. 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 Vale. Vamos a hacer el abductor Magnus. Vale. Que el abductor Magnus se pega también a... Pero va por encima, espera un momento. No, va por debajo. Realmente se pega como al mismo lugar. Ahí. Justo al... Al fémur. Vale. Por ahí. Más o menos. Se pega por aquí. Ok. Pero se conecta... En la cresta. Aquí en el interior. De la cresta. Ahí. Voy a quitar un momento estos dos. Y este también voy a quitar. Ah, sí. Vale. Se conecta por ahí. Vale. Perfecto. Pero ¿cómo pasa por detrás de...? O pasa por detrás de este. No, es que yo creo que este está un poco gordo, de hecho. Sí, sí, sí. Es que este está muy... Hecho muy grueso. Y creo que es eso lo que pasa. Eso es. Eso es. Vale. Entonces. Esto lo subimos un montón. Por aquí, más o menos. Y a partir de aquí. Más o menos de este punto. Vale. Ahí, por cierto. Espera un momentito. Que tengo que contactar... Con... Vale. Hola, Sergio Friskyboy. ¿Qué tal estás? Muy buenas. ¿Qué tal andas? Vale. Entonces ya. Dejamos aquí todo hecho así. Perfecto. También esto se junta... Aquí, a esta parte de aquí. Son como dos cabezas diferentes. Vale. Son como dos cabezas diferentes. Que se juntan en dos partes diferentes. Así. Así que vamos. Hay que... Vamos a ver. Aquí vamos. Aquí vamos. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Vamos a ver. vale, ahí estamos perfecto, entonces aquí hay como una una partición por aquí, hay como es muy raro este músculo, eh es como que hay una partición aquí con este músculo y con el otro que va que va por ahí, y se junta la parte externa del fémur ahí estamos vale bien, esculpiendo como locos, saludos a todos, joder, me alegro me alegro, así me gusta una comunidad trabajadora sí señor qué bueno, qué bueno trabajando a tope ahí esculpiendo eso es, vale, esto echamos un poquito para atrás ahí estamos vale más o menos más o menos eh el sdak muchas gracias por por el follow vale vale, cuidado que este músculo va todo esto va pegado al al fémur, eh todo esto así todo esto va pegado al fémur vale algo tal que así vale vamos a poner lo demás perfecto perfecto vale aquí aquí hay un problema con las con las proporciones, vale aquí este hueco pero ya luego luego lo solventamos no pasa nada, vale no no pasa nada eh más tenemos por ahí vale gracilis perfecto pues el gracilis también vamos a coger pues por ejemplo este de aquí vale este es el abductor magnus vale este es el gracilis vale y el gracilis va desde este punto interior a ver un momentito un poquito más adentro desde ahí más o menos vale desde este punto de aquí vale hasta la tibia perfecto perfecto ahí está el tendón donde va la tibia perfecto ahí está el abductor magnus perfecto ahí eso es muy bien muy bien muy bien de hecho voy a quitar un momentito la simetría vamos a quitar un momento y vamos a darle un poquito mejor forma a esto ahí estamos muy bien amigos es posible un feedback en los unidos discord en web a ver vamos a voy a echar un vistazo a ver vale te digo un poquito vale porque no tengo configurado aquí para poner el discord aquí en pantalla y tal pero te digo un poco en lo que veo vale de frente se podría decir si está haciendo estilizado o si está haciendo realista no sé si está haciendo uno u otro pero en general diría que los brazos un pelín más cortos pero nada o sea un puntito más cortos vale así ahora hablamos de eso ahora hablamos pero ostras interesante luego de frente el pectoral y el dorsal están un poco anchos vale están un poquito demasiado ancho y la cintura demasiado estrecha o sea a ver que puede ser pero pero me refiero que si quieres hacer realista haz la cintura un pelín más ancha y el dorsal un poquito más más estrecho y el pectoral también un poco más estrecho los gemelos de frente están un poquito anchos son un poquito grandes vale comparados con el cuádriceps por ejemplo que suele ser mucho más grande el cuádriceps que el gemelo está un poquito grande luego también el glúteo bajaría un poquito más que se cayese un poquito más vale que está un poquito como arriba bajaría un poquito más la escápula no la haría tan hacia adentro la has metido muy hacia la columna vertebral la haría un poquito más hacia afuera y luego los y los pechos los haría un poco más si te fijas la caída de los pechos en vez de ser hacia el costado lo tienes hacia adentro hacia el centro la caída de los pechos la caída de los pechos es hacia el costado y luego suben hacia arriba vale tú tienes hechos hacia abajo y caen hacia el centro vale entonces eso serían un poquito los los cambios que te diría para hacer si si te sirven eh Fisky vengo a ver tu lista la leche jeje eh Diver Diver Designs Cors muchas gracias por el follow eh vamos a ver lo de EA a ver que te viene con el con el Game Pass a ver vamos a ver es oficial Xbox Series X llega a España el 10 de noviembre a 500 euros ha llegado es oficial eh es oficial osea que 500 la X y y la S 300 osea que la Play va a costar el 500 y la de sin disco 400 estoy casi seguro lo que quiere Sony es no poner más caro que Microsoft la consola no pondrá más caro pero tampoco más barato saldrá a 500 seguro la la Play y y la otra saldrá eh a 400 o incluso igual a 350 porque aunque pierdan un poco dinero con la de sin sin lector todos los juegos que van a comprar la gente con esa consola son digitales con lo que hay el margen de ganancias que tiene Sony es mucho mayor Amazon eh Amazon revela las portadas de Returnal Sackboy Demon's Souls y Destruction All Star Watch Dogs estará de lanzamientos en Xbox Series X ese el 10 de noviembre ha interesante ah Xbox All Access se expande a 12 países en la vida pero no a España Xbox All Access espera un momento la suscripción de dos años que da acceso a una consola ah 24 se expande en la vida de 8 países joder está muy bien está muy bien la oferta está muy guay no pues eso que que lo de EA no sabía la verdad que no he leído lo de EA está interesante está interesante vale vamos a vamos a seguir con esta movida no espera un momentito un momentito un momentito ahí estamos eh en realidad tengo en mis dos canales de Twitch en la otra me llamo Corsexy Corsexy vale sí Corsexy sí joder sí claro vale 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 o sea joder no caía cuando él el sexy digo Corsexy y sí sí vale vale entonces eres conocido aquí eres dos habituales ¿me recomiendas NVIDIA 3090 o hoy 3080 a ver yo hay mucha diferencia de precio entre la 90 y la 80 yo iría por la 80 para no gastarte semejante pasta en la gráfica si tienes dinero de sobra evidentemente a por la 90 pero pero bueno sí tío sí 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 o sea cuando he leído digo oño Corsexy no pues ya te ficho con el nuevo esto Dive the Saints Cors ah claro mira Cors claro Corsex claro ya memorizo el Cors y así ya te te conozco venga Sergio dando un disco para cualquier cosa muchas gracias Darmen nos vemos tío si esos pechos marean gracias por el feedback nada tío espero que te sirva ¿dónde íbamos? ah el Gracilis vale ya he hecho el Gracilis aquí acaba por aquí perfecto ahí está muy bien después del Gracilis tenemos que tener Sartorius pero espera Gracilis aquí hay mucho espacio aquí hay mucho espacio esto espera un momento es que este no está bien posicionado luego iremos poniendo todo esto bien vale que hasta tenerlo todo junto pues es difícil de colocarlo todo bien vale perfecto perfecto estoy en dos canales este canal es profesional solo para artistas que es lo que me dedico ah ya supongo supongo no está bien que hagas un canal de artista y tal está muy bien pensado Yasumora muchas gracias por el follow hombre Tassio que tal estás tío que tal andas ok vale vamos a hacer ahora el Sartorio que sería básicamente vamos a poner aquí encima el Sartorio y el Sartorio llega hasta la Tibia aquí rodea todo esto vale rodea todo esto por detrás un poquito así vale y llegaría hasta aquí ahí estamos aquí mas vamos a hacer aquí tenemos bueno estoy hy un poquito más pequeño ya os digo, esto es un blocking, ¿eh? no... luego ya haremos la versión final de cómo se vería esto además, como veis las piernas están súper tochas, ¿vale? que luego haremos luego empequeñecemos todos los músculos, encajaremos todo, ahora mismo es posicionar todo, ¿vale? o sea, no os preocupéis de eso ¿dónde está tu canal de Twitch? ah, está así Sergio, tendrás en memoria un artista que pueda recomendar como referencia para un esculpido de detalles secundarios en un pantalón está hecho en mármol y está bastante bien, pero necesito meterle más cosas y estoy buscando referencias a ver, pantalón un pantalón, joder, es que así un artista que... joder, es que... uf, no se me ocurre ahora para un pantalón detalles de ropa así ostras, se me... ahora me has pillado ahí, ¿eh? hombre, estudios de ropa y tal joder, pues no lo sé ah, no se me ocurre ni uno así estudios de ropa así detalles no sé, no sé ahora no se me ocurre, o sea sé de gente que ha esculpido ropa y así pero de detalles, de detallar la ropa ahora mismo no... no me... no te sé decir, ¿no? además no es un campo que ande yo mucho o sea, el tema de ropa y tal ropa, o sea, me refiero a que como ando viendo más superhéroes y tal sigo un poco más artistas ese de anatomía, superhéroes y todas esas movidas, ¿no? entonces, ahora mismo joder, se me he quedado en blanco este año... espera, un tip suelto yo voy a dejar para suscribirte de ZBrush para comprármelo algunos retales oficiales sale hasta 140 más barato ¿cómo, cómo? un tip suelto ya que voy a dejar de pagar la suscripción de ZBrush para comprármelo con algunos... los retales oficiales sale hasta 140 dólares más barato ¿cómo con retales oficiales? ¿cómo es eso? o sea, no... Shunuru no... no lo pillo o sea, no sé qué quieres decir con los retales no sé lo que son los retales este año le ha ido duro a los directos no te preocupes no pasa nada solo fue una pregunta sí, pero joder es que me duele pero joder no se me ocurre ahora mismo ninguno, ¿eh? no sé se me hace raro o sea, pensar en ropa ahora mismo no se me ocurre eso espero vas tarde ya estamos en septiembre vale ahí vamos perfecto Sartorio Pellacalion ¿qué tal estás? ejemplo noveledge.com a ver ¿es verdad? ¿es verdad? joder ¿y cómo es esto? ¿y cómo es esto? ¿qué pasada? chaval oh, chaval qué pasada, chaval pero es oficial si es oficial ¿y eso cómo? ¿y por qué la página oficial está 150 dólares más caro? joder si lo hubiera llegado a saber yo me saldría más barato muchas gracias para la gente que se va a comprar pues esto le ayudará un montón vale vale Sartorio eh aquí vale tenemos aquí el nuestro el abductor vale pero nos falta o sea el abductor claro es que el soasilíaco lo he quitado antes un momentito vale ahí está aquí tiene que estar el pectíneo en el hueco que hay aquí a ver un momento pero no pero estos son los gemelos este es el soleo no pero ¿y el pectíneo? ¿dónde está? a ver Sartorio abductor semitendinoso membranoso bicefemoral recto femoris medial lateral basto soas lúteo pues no sale aquí pues el pectíneo tiene que estar por ahí eh ahora vamos a ver en internet vamos a buscarlo en internet pectíneo brazilis abductor magnus vale el pectíneo vale o sea que vale va ahí pegado vale ok eh ¿cuál será tu próximo personaje? estoy haciendo varios personajes con lo que eh en en poco tiempo eh ya estaréis viendo algunos eh bueno por ejemplo uno que ya he publicado en instagram que bueno publiqué ya hace un tiempo el alita por ejemplo lo estoy haciendo ya el esculpido casi estoy terminando ya alita y empezar ya con las texturas así con toda movida y unos cuantos más que tengo por ahí o sea también terminamos aquí el maiz morales el el de spierman y y eso algunos que que tengo por ahí ya tengo guardada para cuando llegue el momento gracias je está genial está genial esa oferta eh todos para portafolio me imagino no no todos no todos algunos se dan para para impresión para venta en en como impresión otros para si para portafolio y y algunos para para el curso o sea estoy preparando algunos para el curso para para enseñar para enseñar un poco el proceso y todas esas movidas entonces hay un poco de todo hay un poco de todo si 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 eso es si para eh algunos son para web si que todavía está claro todavía no he publicado nada porque eso lo publicaré directamente el día que que ponga la venta pero pero ya hay algunos ahí voy a agarrar a mi starman en esta cuenta je perfecto joeart nova muchas gracias por el por el follow vale pues ahí tenemos perfecto ya sé que están muy tochas las piernas eh que ahora lo ahora lo reducimos solo me importa ahora mismo el hecho de a ver que es no este no un momentito vale solo solo quiero pectino solo quiero hacer el blocking ahora mismo eh vale quitamos el sector un momentito estos todos vale vale Vale. Ahí tenemos el pectíneo. Perfecto. Vale. Por aquí tendríamos... ...el abductor Magnus. Eso es. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Está más cosas. Pectíneo, gracilis... ¿El gracilis está donde he dejado el gracilis? Espera, vamos a poner esto. Basto interno. Basto es con V, no sé. Espera un momento, que en inglés es con V, pero... Ahora... Sí, sí, sí. Es con V, sí. Eh... Ah, y que no tengo hecho el... Joder, el tensor de la fascia data. Pero bueno. Ehm... Oye, Sergio, has visto el challenge del character creator 3.3. ¿Cómo ves el utilizar estos programas para preparar bases de personajes con Rigs y UVs? Hombre... Eh... Son igualmente legales. Me refiero, no tengo nada en... No es nada ilegal. Yo... Personalmente no me... No me gusta. Porque realmente la... Eh... Todo creativo que tiene... Se elimina. O sea, me refiero que... Para mí no tiene el mismo valor coger un programa de esos, sacarte un personaje random con X proporciones o rasgos y tener una base. Para mí no tiene el mismo valor artístico. Artístico. No... Es como si comparas, no sé, a Grassetti con alguien que hace un personaje con el creador de personajes de un juego, ¿no? Evidentemente ese tío no la... No vas a decir que es un artista, ¿no? Porque al final es un creador... Eh... Eh... De personajes, no es... No es nada más, ¿no? Que eso sí, tiene su... Su esto, o sea, me refiero que... Es legal, lícito y tal, pero... Para mí... Usar esa clase de programas no... No me... No me... No me gusta, no... Vale... Eh... ¿Algún curso de retopología que recomiendas? ¡Buah! Pues cursos de retopología, la verdad que... Eh... Conozco más bien pocos, o sea, no sé... No te sabría decir, la verdad. De retopos... ¡Uf! Yo... Yo he aprendido con libros, con... Con un montón de vídeos, diferentes cursos, cogiendo tips de un sitio y de otro... Eh... Con charlas, con tal, pero no hay un curso así como tal de... Que... Que explique bien, bien, bien todo, ¿no? O sea, o que yo conozca, por lo menos. Yo creo que está bien para sacar de un apuro a alguna empresa que no tenga artista nada más. No, hombre, a ver... Yo siempre he... A ver, cuando estamos hablando de una empresa... Todas las cosas que son generar cosas rápido... Siempre vienen bien, porque una empresa lo que quiere es generar contenido... Eh... Y... Y casi todo el contenido que genera es con contenido... Mmm... Contenido rápido, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú haces un juego como... Eh... Me da igual, un GTA... Evidentemente los personajes principales tienen su importancia. Pero luego, los personajes secundarios, que sean genéricos, pues no... No importa, ¿no? Entonces, para una empresa es distinto. Porque la empresa es más... Más trabajo. Cuando tú haces personajes para ti es más... O yo lo veo más como... Artístico. O lo veo más... Eh... Sí, artístico, ¿no? Entonces, usar eso... Sacas un personaje guapo y dices... Mira qué personaje guapo he hecho. Bueno, has hecho... Entre comillas. Entre... Muchas comillas, ¿no? O sea, eso es un poco... La... La cosa, ¿no? Sí, has... Has hecho... Has movido... Los niveles y has creado un personaje con un editor. Que... Que está bien. Pero... Crear, crear... Es un poco eso. Pero ya... A términos más... A términos personales, ¿eh? Más... Eh... No es... No es nada... A término de... De... Es que las empresas... Es otro rollo totalmente distinto. Es... Eh... Ahí si te dicen... Si tienes que sacar en un mes o en una semana o en una cosa... Vas a tener que buscar todos los trucos del mundo para poder sacar eso en una semana, ¿sabes? Entonces... Eh... Pues ahí... Pues... El tiempo apremia y... Y es así, ¿no? Ah, sí. El tesoro de la fascia data. Que no... Que es... Un momentito. ¿Dónde está la fascia data? A ver... ¿Dónde he dejado la fascia data? Hay Dios que lo he borrado. Hay Dios que he borrado la fascia data, tío. Ah, no, no, no. Está aquí, está aquí, está aquí. Vale, este es el basto externo. Vale, basto interno. Vale. Vale, la fascia data la voy a poner... Donde el glúteo. Vamos a ponerlo arriba. Fascia data. Glúteo medio. ¿Este es el mayor o el menor? No, pero esto no es un... Ay, esto no es el glúteo. ¿El glúteo dónde está? Aquí está el glúteo. Glúteo mayor, glúteo medio. Vale, estos dos son el psoas ilíaco. Vale. Vale. Eso es el psoas ilíaco. Vale. Bíceps femoral arriba, abajo. Membranoso, tendinoso, gracilis. Espera, ¿dónde se ha quedado el gracilis? Ah, que no tiene mi ranwell. Ah, ya decía yo. Vale, vale, vale. Ahí está el gracilis. Vale, vale. 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 Vale, perfecto. Vale, por lo menos todos están más o menos ordenados en su sitio. Por aquí. Vale. Bien, entonces tenemos todos en su sitio. Sartoreo. Este es el basto externo. ¿Este cuál es? Basto interno, o sea, basto medio. Vaya lío que tengo aquí este momento, eh. Fascia data, esta es la... Sí. Este es el interno, vale. Vamos a copiar esto. Vale. Este es el externo. Este es el medio. Eso es, medio. Externo, interno. Y fascia data. Subimos arriba. Eso es. Vale. Y ahora nos falta la otra, eh... A ver, quiero ver la parte interna del cuádriceps. A ver si lo veo por aquí. ¿Este cuál es? ¿Cuál es? Me falta aquí un músculo. No. Bueno, luego ya... Ya lo buscamos después. Eh... Seguro, a ver si me explico cuándo... Cuando inicio Z-Tabras, quiero que el sección más cara me salga como preterminado con el laso y no en modo cuadrado. Pero el simple que cierro, tengo que cambiarlo. ¿Alguien sabe cómo dejarlo en el laso? Debería de poder, cuando cargas la interfaz, pones cualquier cosa, o sea, cualquier pincel y tal. Si vas a preferencias, configuración, store, config, debería, eh... Debería quedar guardada la configuración. Debería. O si no, o si no, lo que hago yo es guardar un proyecto, un archivo, un proyecto, con toda la configuración que te gusta a ti en el... En el Z-Tabras, y abrir primero ese archivo, ese documento, con todo lo que te gusta a ti, y después cargar el... En esto. Cargar el modelo que quieres. Son las dos maneras ahí un poquito de... De hacerlo. Vale, vamos a coger un momentito. Vale, vamos a... Vamos a crear un poco más el... Vamos a mover y vamos a crear un poco el tamaño bien. Vale, porque aquí... Bueno, aquí hay un montón de... ¡Ay! El tensor de afascia data. El tensor. A ver. Vamos a ver. Piernas, piernas. Vale, aquí está. Vale. Vale. Así. Cogemos el glúteo, por ejemplo. Vale. Y ese glúteo lo movemos un poquito. Ahí está. El tensor de afascia data. Vale. Que luego lo cambiaremos. O sea, haremos bien, pero... Por lo menos que esté ahí... Posicionado. Y por supuesto, el tensor de afascia data... A donde va... Es a la afascia data. Una lógica aplastante. Vale. A esto le damos... Tensor... Fascia... Lata. Así. Perfecto. Eh... Ah, la segunda no me ha probado. Gracias. Pues, eh... Próbalo. Yo, de hecho, tengo así hecho, eh. Tengo así hecho. También hay un plugin que se llama... Eh... ZStartum Master. Es muy bueno. Ah, pues... Mira, esa no la he probado. Pues, eh... La voy a probar, eh. Muchas gracias. Eh... Subnudo. Muchas gracias. Tú tienes predeterminado el laso y las herramientas de... No. O sea, que es posible. Sí, 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 sí. Yo... No, el laso no tengo predeterminado, eh. Yo, de hecho... Cambio aquí. O sea, llego aquí y tengo los cuatro aquí para cambiar enseguida el... El que quiero. Me resta segundos. Sí, ya lo sé. Hello from India. Hi. Sad hair... Eh... Behat. Je. Hi. Eh... Me despido, chavales. Tengo que irme. Un placer verte. Shun, pues nada. Un saludito y... Encantado de haberte visto por aquí. Espero que nos veamos pronto. Pues nada, ya habéis visto. Mira, fijaros. A menos que... Bueno, las piernas están muy tochas. Que ahora vamos a... Eh... Voy a guardar primero, ¿vale? Pero ya va cogiendo... Cierta forma, ¿vale? Hay muchos huecos. Tenemos que mejorar. Pero... Pero ya va cogiendo... Va cogiendo forma, eh. Vamos a hacer un Tipo Smash. Tipo Smash. Tu, 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 tu. Mr. Someone... Mr. Someone... Joder, mira. Tenía aquí el modelo de anatomía, tío. Para... Para ver todo. Joder. Si lo tengo aquí todo para ver. Y yo... Fijándome en... Vale, vamos a... Coger todo esto. Bueno, primero los huesos. Espera un momentito. Vamos a coger los huesos. Joder. Yo también... Me he complicado la vida aquí, eh. Ahí está el hueso. Vale. Vamos a quitar... Todo esto. Vale. Todo esto quitamos. Esto también. Fuera esto. Fuera esto. Todo esto. Perfecto. Vale. Muy bien. Entonces, eh... Quitamos el cuádeces a esto. Muy bien. Hacemos así. Y ahora ya tenemos... Para poder... ¡Ay! Tiene un poquito de... Ahí está. Como podéis ver... Ahora nos es... Mucho más fácil... El poder hacer esto. Espequeñecer todo un poquito. Vale. 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 Y ahora con... Con un... Una estructura mucho más... Real, digamos. Vale. Ya con esto nos vamos... Espera un momentito. Voy a... El culico también. Le vamos a dar un poco para adentro. Espera. Ahí. Vale. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Pues... Volvemos a sacar todo. ¿Cuánto tiempo llevas con el corche... ¿Cuánto tiempo llevas con el corche? Pues no lo sé, la verdad. Los directos... En YouTube tengo resumidos los directos. O sea... Vamos a... Vamos a verlo. A ver... Vamos a mirar... ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver... Vamos a ver... También estoy yendo muy de tranquis, eh. O sea... Tampoco estoy metiendo mucha prisa, pero bueno... Cuatro horas y media el otro día... Dos horas y media el otro día... O sea... Cinco... Siete horas... Una hora y media, dale... Siete horas... Ocho y media... Dos horas y media... Ocho y media... Nueve... Diez... Once... Once... Dos horas y media... Trece y media... Tres horas 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 y media... 3 horas 17 y media 20 y media 2 horas 20 22 y media y otras 3 que llevamos aquí 22 y media 25 y media 25 horas y media según lo que vamos hasta ahora más o menos en plan un poco tranqui pero bueno Magenism muchas gracias por el follow ¿qué le pasa a esto? ah vale es prescindible saberlo es importante es importante ahí empieza la pierna pa 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 perfecto ahora ya tiene algo más de sentido como veis ya te está quedando de locura muchas gracias de verdad aceptas sugerencias para esculpir personajes eh eh bueno si si son personajes para los directos y tal si aunque bueno ya tengo bastantes pensados que quiero hacer pero di igual igual coincide alguno con alguno que quiera hacer a ver o me deis alguna idea guapa porque a mi me gusta crear muchos personajes o sea me refiero que es posible que coincidamos en gustos por supuesto a ver que tal que tal queda esto vale en la parte frontal hay que arreglar algunas cositas por aquí a ver un momentito vale por ejemplo este un momentito perfecto muy bien vale, poco a poco esto ya se va viendo mejor vamos a añadirle un poquito de profundidad a esto oh no no, hombre no ay dios ay un momentito que se me ha jodido aquí ZBrush vamos a abrirlo de nuevo un momentito a ver que ponéis por aquí de mientras eh si para los directos, por ejemplo el personaje de Ladybug, es un personaje que casi nadie a ver Ladybug, un momentito ah bueno no está mal no está mal si, si podría podríamos hacer uno de estos si con uno cartoon un poco estaría bien para cambiar no está mal no está mal bueno pues igual eh la idea emparejarlo con un curso es una estupenda idea no hay curso más complejo de verdad el que? ah ya me alegro me alegro que te guste es la intención que tenía con este personaje que al final que el curso sea un poquito más completo y que ya un ecorché pues ya que es un curso de anatomía pues el ecorché viene genial no y bueno luego para los que estáis en el curso también de en el curso mío online pues para para ver los músculos y tal también está genial no un momentito voy a sacar el vídeo un momentito a ver voy a sacar el vídeo ya para terminar con esto para quitarlo de encima porque es que si no estoy ahí pensando en el vídeo todo el rato ahí más uno completo quería decir que no hay nada más complejidad si estás bien atento porque ahí está el curso espera quiero decir que no hay nada de complejidad si estás bien atento porque está ahí en el curso ah si bueno pero es un personaje personaje que parece sencillo y para los que hacen cartoon pues igual están acostumbrados a hacer un personaje así pero la verdad para los que no estamos acostumbrados se hace complejo o sea un personaje así supuestamente así como simple sería increíble os molaría pues igual hacemos un día no hay problema cuando deadline del reto de la semana pues me parece que puse para el día no me acuerdo pero yo creo que puse para el día la siguiente semana puede ser la siguiente puede ser creo que la siguiente semana sí un momentito enseguida vamos bueno me parece hoy estoy mentalmente estoy como lento os juro os juro que está dando con bastante dolor de cabeza y mentalmente estoy un poco como lento pero bueno quería ir un poco más rápido quería hacer toda la pierna y el cuello pero es que estoy me noto cansado me noto mal es que bueno también cuando he empezado el directo llevo desde las 7 de la mañana esculpiendo y cuando había empezado el directo ya llevaba unas cuartas horas aquí delante del ordenador y pues bueno estaba un poquito cansadete Nachete muchas gracias por el follow vale dejarme sacar una cosita y seguimos es que me ha petado Zetabras y bueno Nachete haz caso a las señales de tu cuerpo Sergio si si o sea es que ya cuando pasas unas cuantas horas y eso que aguanto bastante yo eh pero se nota eh se nota ya bastante exportar 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 vale 7 vale ya está ya está aquí está el corche y ya está venga vamos un poco el corche ahí estamos muy bien es un bestia no pero bueno es que al final si quieres terminar curros uff tienes que meter horas y eso antes igual pues por ejemplo cuando estaba lesionado eh a ver un momentito vale cuando estaba lesionado pues igual a la mañana pues estudiabas un poco inglés hacías otras cosas sabes pero pero ahora aprovechando que la mano está un poquito bien porque en algún momento va a decaer otra vez y aprovechando pues estoy estoy dando de caña al esculpido y estoy dejando otro de lado porque algún día me caerá otra vez la mano y entonces pues bueno seguiré con los estudios de inglés y tal cuando decaiga la mano hay que aprovechar el momento de lucidez de la mano vale vamos a ver estoy mirando aquí ese vale perfecto así vale eso vale tapando un poco los los huequillos y aquí también un poco vamos a hacer lo mismo vamos a hacer el glúteo por dentro también vamos a hacer un poco vamos a hacer un poco Vamos a colocarlos un poquito bien Como veis una vez que tenemos todo el blocking hecho Es mucho más fácil El saber Donde hay que poner las cosas Vale Ya llegó Sigue siendo un blocking Pero como veis ya Ahora tiene otra pinta bastante distinta Aunque aquí hay un hueco Está el magnus Espera un momento Abductor magnus Este es el abductor magnus Si no me equivoco No, este no El magnus si Gracilis, abductor Espera un momento, me falta alguno ahí O es que le he hecho el abductor demasiado pequeño Igual le he hecho el abductor demasiado pequeño Un momentito Abductor largo Gracilis No, no, no Pues He hecho demasiado pequeño el Vamos a agrandar un poquito el Tanto el gracilis Vale Ahí estamos Vamos a agrandar un poquito el Tanto el abductor Y Deje Deje Ni Deje Te Deje Deje vale, el pectíneo le vamos a hacer lo mismo vamos a darle un poquito más de tamaño al pectíneo eso es perfecto vale, el suaciliaco también vamos a darle un poquito aquí más eso es como veis ya van encajando todos un poquito Laura Borovia muy buenas, que tal estás claro, si, ese músculo el cual, joder, es que he perdido un poco el hilo de esto y le grabas el nombre de cada músculo donde corresponde si, 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 o sea, cada uno está con su inserción donde tiene que estar si te refieres a eso bien, vamos a ver vale a ver de costado como se ve esto a ver vale 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 este vamos a abrirlo un poquito más hacia ahí y sobre todo vamos a darle un poco más de grosor eso es y lo mismo vamos a darle a este oye por cierto que esta semana igual toca empezar con un juego que quiero hacer una guía de un juego o dos juegos de mi infancia que quiero jugarlos y pasármelos sí o sí y llevo ya meses queriendo, queriendo, queriendo y yo creo que ya está esta semana toca que tengo ya ganas de echarle un una partidita a esos juegos y celebra la leur que quiero hacer una punta de las y la de las eso es, ahí estamos vamos a quitar un momento el brazo y eso ahí estamos, si no es que es incomodísimo vale es macho o hembra se da macho, macho solo algo así de extraño cuando subía muchos platinos a youtube bueno, tengo que subir uno más que conseguí, así que Fran habrá otro, esta semana habrá otro platino por ahí en youtube descansando de 3D viendo más 3D normalmente no dicen bien mi apellido voy a llegar a Borovia, ¿no? sí, ¿no? sí, sí, sí bueno, el mío tampoco, lo suelen decir bien y menos escribir todavía escribir ya no, vamos, no hay ninguno que acierte con mi apellido oye, Sergio, ¿viste el Final Fantasy VII Remake? sí, yo no he jugado pero me han dicho que tiene un final agriduce sí, lo he visto, no lo he jugado porque es un juego con mucha cantidad de horas y pues yo ahora mismo pues igual para un juego de tantas horas no tengo tiempo pero sí que en cuanto llegue igual navidades o así un momento en el que tenga un poco más de descanso me gustaría eh, jugarlo eh, te agrego me gusta mucho lo que haces ah, vale a Laura vale, a ver si esto guarda ya vale, vamos a levantar un poquito esto así vale perfecto vale, vamos a ver ahí estamos bien, bien, bien ya va encajando todo mejor todo va encajando mucho mejor, vale perfecto a ver, así vale, vale, vale muy bien, muy bien vale 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 perfecto ya vamos encajando mejor todo uff es que las piernas son muchos músculos y la verdad que es bastante compleja es bastante compleja pero ya vamos encajando aquí todos los puntos vale perfecto eh Sergio es Navarra, ¿no? si, eso es si ahora estoy en Pamplona exactamente vale así y el punto medio vamos a sacarlo un poquito ese acento vecino me sonaba tú también es por aquí sí el acento navarro se nota, ¿eh? o sea de hecho mira o sea os voy a contar una cosa que yo creo que no he contado por aquí todavía es una curiosidad bastante bastante eh grande y es que y es que es que es curioso gracias a mi acento navarro estoy trabajando en esto y muchos diréis ¿qué cojones me estás diciendo? porque ¿qué tiene que ver tu acento con que estés trabajando en esto? pues resulta que yo empecé encontré esto eh porque uno me dijo ostras tú que estoy estudiando en Pamplona y tú tienes tienes que ser en Navarra entonces entablamos conversación con uno con uno que conozco yo encima era Tocayo y empezamos a hablar y fui a estudiar a donde él iba entonces ahí donde estudiaba en el segundo año que empecé a estudiar ahí encontré Zetabras y a partir de ahí es cuando empecé a descubrir esto pero si no hubiera tenido esa conversación con ese tío de que el acento era navarro no sé qué no hubiéramos nada o sea yo no hubiera descubierto esto o si hubiera descubierto por lo menos no sé dónde estaría ahora mismo no tengo ni idea eh La Rioja ah pues estamos ahí vamos pegados estamos joder pues otro de Navarra por aquí Miggy que tal joder pues que bueno que ilusión me hace que haya gente por aquí cercana ¿no? o sea al final por aquí Aragón La Rioja Navarra bueno el País Vasco ahí aquí estamos todos eh yo lo contrario del sur de Málaga o sea joder tú abajo del todo joder está bien está bien está bien yo en Andalucía solo he estado en Sevilla fui un día a Sevilla para ver a ACC que tocaron allá en en qué campo fue estaba este momento estaba al lado del río al lado de los puentes al lado también de cómo era esta de la torre de cómo era la torre en solo cómo es me vais a matar los que seáis de Andalucía pero cómo era la torre en solo joder cómo era es que estuve pasando por Sevilla ahí viendo un poco Sevilla a ver joder es que ya hace bastantes años aquí está el río con lo que tiene que estar por aquí pasabas el río y tenías el campo de fútbol que tocaron en un campo de fútbol a ver a ver dónde estará espérate espérate que ahora me ha entrado curiosidad un momento vamos a parar un momento porque me ha entrado curiosidad ¿qué es esto? qué guay esto es anfiteatro el lago escuela infantil wonder garden el colombino es como un parque de atracciones aquí ¿qué es esto? qué guapo pues está guapo no pues tiene que estar por abajo a ver un campo tiene que ser un campo de fútbol se tiene que ver desde arriba el campo de fútbol ¿no? estaba justo después del río era pasar el río tiene que ser en esta isla mágica no isla mágica o es que igual era para el otro lado ¿eh? o sea espelamento ¿dónde está? centro temático de la tolerancia no, no, no callejón no esto ¡cabo la leche! ahora me ha entrado ahí monumento plaza de toros alejó torre de oro esta puede sí, torre de oro ¿ves? esta, esta, esta la torre de oro pues esta justo pasar el anterior puente era por aquí el anterior puente y ahora me parece seguir recto y a la derecha si no me si no me equivoco esto sería no, no esto no es es que no me acuerdo en qué campo era un campo ¡ah! aquí, aquí, aquí este sería pues igual sería el estadio del Sevilla igual sería el estadio del Sevilla sí, porque era pasar el puente y... sí, sí tiene que ser este no, pero no pasamos una carretera general pero igual pasamos por debajo pero tiene que ser este por las... por donde está situado por lo que estoy viendo tiene que ser este era pasar el puente recto y hacia la derecha era recuerdo o espérate igual que igual era pasar el... no, no, no no, no, no creo no, no creo no, tiene que ser ese tiene que ser el de Sevilla sí, sí en el estadio del Sevilla sería sí, sí supongo que sí, ¿eh? supongo que sí bueno, eso sin más que estaba hablando ahí que se me ha ido la... la olla ehm... es la única que modela super alone bueno, eso está bien eres la única puedes decir que eres la mejor de Rioja sin duda malaga, qué bonito eso lo dicen, eh que malaga es bonito no he ido, pero lo dicen que es bastante bonito sí yo soy de la Rivera joder pues aquí estamos al lado vamos o sea a un par de horas o una hora y media o algo así por ahí de hecho el otro día pasé por la Rivera ahí estuve de paseo Cataluña y Baleares Cataluña y Baleares ¿cómo? eh... Cataluña y Baleares que vives en tanto en Cataluña y Baleares o... ¿cómo va eso? Pamplona me gustaría verla un día es bonita o sea a mí me gusta es como una ciudad pequeñita así es como a mí me... está bien está bien muchas gracias por esto por el polo eh Laura Torre del Oro sí, eso es eso es sí fue 2010 conocí a un chaval que fue a ese concierto ah, pues qué guay el campo del Betis fue fue en fue en el campo del Betis sí, y fue en 2010 me parece así sí, sí, sí 2010 sí, sí, totalmente 2010 exactamente voy a poner estadio del Betis estadio Betis a ver ¿dónde anda el estadio del Betis? eh... no me sale el... pongo estadio del Betis y me sale Acuario de Sevilla muy bien eh... a ver ah, aquí está aquí, aquí aquí está no, no, no no creo que no, por la localización era del Betis eh no, no era más del Sevilla yo creo eh sí, sí a ver un momento voy a mirar un momento 2010 Sevilla 2010 ACDC a ver, vamos a ver eh... qué recuerdos chaval de... joder a ver penúltimo concierto de... sí me acuerdo que cuando estaba volviendo yo hacia Bilbao porque volví en avión de Sevilla estaban tocando al día siguiente en Bilbao y se veía el concierto desde arriba o sea desde el avión guapísimo o sea guapísimo si no me equivoco eh o sea sí 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 era de noche cuando volví joder es que tengo un poco los recuerdos difusos un poco pero cuando volví era de noche en Bilbao sí y creo que estaban todas las luces y todo del estadio creo que estaban encendidas con el con el concierto de estos eh a ver a ver ofrecían en Sevilla el penúltimo concierto y ciudad respondido con minutos antes de comenzar la música de Robes Stone bueno iba a llegar hubo zona pero no ponen espectacular sobre las cuatro pantallas pero pero fue en el estadio joder pero que me pongan a ver si fue en el estadio bueno sin más sin más ya lo buscaré me ha entrado la curiosidad ahora y sin más a lo oeste de Sevilla crecía y vivía no a lo oeste a lo oeste de Sevilla el que a lo oeste de Sevilla ah el campo de Betis a lo oeste de Sevilla sí he visto sí ya lo he visto la verdad que no había situado nunca el campo del Betis y Sevilla sé que fui a un campo de fútbol pero no sabía a qué campo de fútbol había ido la Rioja la he visitado hace dos años la bonita sí yo la Rioja he pasado varias veces por la Rioja sí estudiante en Barcelona pero soy de Baleares ah vale eso está está guay sí la verdad que yo en Barcelona he estado una vez solo me parece sí en Salou he solido estar varias veces y he pasado una vez por esto por Barcelona bueno querías hacer los directos cuando puedo un poquito o sea cuando puedo saco un poco tiempo y lo suelo hacer por eso no pongo horario fijo porque es un poco vamos al azar joder tengo que irme el aparato tengo que cortarme el alambre porque me está clavando el alambre en la piel y duele que te cagas duele bastante nada yo creo que vamos a dejarlo aquí que hemos hecho las piernas en la parte superior bastante bastante guay vale bueno falta que retocar algunas cositas pero bueno o sea yo creo que está bastante bastante guay entonces si ponemos ya todo vale ya se empieza a ver bastante bastante bien ya lo veis vale bueno aquí el culo esta prominencia este hueco de aquí no me gusta demasiado vale eso no me gusta demasiado hay que arreglarlo vale pero bueno ya ya lo haremos tranquilamente no no hay prisa pero bueno ya ya vamos poco a poco con con el corche que ya sé que es duro es un ejercicio duro pero pero está está guay está guay hacer el corche entonces nada muchas gracias a todos por estar por aquí muchas gracias por estas tres horas y media de directo nada ya sabéis si si me seguís pues podéis ver más directillos y los que ya sabéis un follow de un follow una suscripción de estas gratuitas de Prime ya sabéis que agradezco muchísimo como siempre muy top el modelo muchas gracias muchas gracias todavía falta mucho por terminar pero ya ya veréis como va a quedar mejor va a quedar mejor hombre mejor esperemos que vaya mejor vamos como vaya peor estamos jodidos chao que vaya bien pues migui un saludito muchas gracias un placer verte Sergio y a Calion muchas gracias y nada nos vemos en la siguiente vale no sé si haré mañana pasado o no sé cuándo haré el directo pero nos vemos en la siguiente vale chao chao a todos hasta luego no sé cuándo haré el directo no sé cuándo haré el directo